Pues bueno, pues bueno, pues bueno, estamos en directo y hoy se viene terror, 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 y quien tenemos por aquí, Puma, Pepito llega tarde, comiendo chetos, no, llego tarde no, yo dije ahí, empanadas, que el directo lo iniciaría entre las 5 y las 6, porque no sabía que hora iba a volver del gimnasio, así que he cumplido. Vale, a ver, veamos esto fuera, y bueno, cambiamos aquí, y vale, pues nada, hoy toca ahí Panicor, que es esto una beta, ¿se está viendo esto? Sí, vale. Un juego de terror que está, pues eso, en beta, y que sale en unos días. No se ve, ahora sí se ve, ahora sí se ve, se ve. Sí, debería haberse estado bien, ¿no? Sí, Panicor, sí. Perfecto. Estás en pelotas, no, 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 tengo mis motivos, tengo mis motivos. En primer lugar, hoy hace un calor de la hostia, fue ir al gimnasio, y me está basando. Y segundo, para estrenar esta camisa de tirantes que me compró mi madre. Que literalmente me dijo ahí, ala, pruébate esta camisa de tirantes negra ahí, y me dice, pues nada. Ya que hace calor y eso, pues nada, uso esta. Y mira, pues una vez ahí, pues sí, estoy en pelotas, qué coño. Bueno, ahí, está bien, sí, está cómodo. Y, pues eso, vamos a jugar hoy principalmente dos juegos. El Panicor aquí, que es un juego de terror que tiene, por lo que veo, multiplayer. Y, bueno, dale, me he tocado. Ahí, perdón. Y, bueno, se supone que este juego ahí te pilla el micro, es decir, que no puedo hablar muy alto, porque si no, a lo mejor los fantasmas o bichos que haya por ahí, me pueden matar. Si te la dio tu madre, entonces sí, vale. Y, pues nada. A ver, me toca hoy sufrir un poco, a ver. Así que nada. No he visto nada, solo he mirado el tema gráficos ahí, que estén más o menos bien. Y no sé lo que voy a encontrarme aquí. Lo que no sé es lo que es. Vale. Prepara tus herramientas. ¿Herramientas? ¿Qué coño? ¿Estoy en el Carro Simulator ahora o qué pasa esto? Aló, aló. No sé si me he capturado el micro. No sé si lo he configurado. Lenguaje. Ah, espera, espera. ¿Está en español esto? Aquí. Español de España. Y aplicar a la I. Perfecto. Se ve bien. Perfecto, perfecto. Vale. Lo único que no estoy seguro es si me está capturando el micro. Dispositivo de salida. Headphones. Esto está bien. Aquí, coño. Chat de voz. Ah, aquí. Apagado, no. Activado. Micrófono abierto. Ehh. Vale. En teoría debería estar ya todo ready. Aplicamos cambios. Aló. Probando, probando. A ver. Ah, no, vale. Son mis pasos esto. Entonces me han timado y no hay... ¿No me deja el micro? No lo sé. Ahora lo averiguaremos y no sé muy bien qué tengo que hacer. O sea, prepara tus herramientas. ¿Qué tengo que preparar? Veo flechitas. ¿Ya estás listo para partir? Ah, está bueno, vale. ¿A partir a dónde? Porque la que... Como digo, no tengo ni puta idea de lo que me voy a encontrar. No sé qué tengo que hacer. No sé si tengo que encontrar fantasmas en plan pasmofobia. Simplemente experimentar terror. Ni idea. Aquí tengo un portátil. Ah, vale. Esto es para... Lista de amigos. Ah, vale. Esto creo que es para... Pues ya hay más jugadores. Un billar muy bonito. Que ya me gustaría tenerlo yo para jugar. Aquí otra flecha que no sé muy bien qué me indica. Usa el elevador para bajar el auto. ¿Pero qué es esto ahora? ¿En serio? ¿Esto es el Carg Mecanic Simulator? No me he dado ni cuenta. A la izquierda me pone listo. Ok, vale. Voy a bajar el coche ahí de... Si escuchas algo, escondete en el gabinete. Correr es muy... Tiempo me ha dado para leerlo. ¡Laycan! Bienvenido. Buenas, Water. Buenas, Flycan. ¿Qué tal lo llevas? Si te contaron lo que me pasó con una mesa de billar en la noche de bodas... Solo diré que nos tuvimos que cambiar de hotel porque nos dio un mal rollo. Vale. Ni un minuto y ya se oyen sonidos raros. Oye, por lo menos que esto sí que da un poco de mal rollo, ¿eh? Vale. Bueno. Vale, con esto pago la linterna. Uy. Vale, vamos a ir en la dirección contraria a lo que suena. ¿Es cooperativo? Sí. Hay multiplayer. Y esto hay una beta. Que todavía creo que está disponible. O sea, este juego sale... A ver. No me acuerdo qué día salía. Creo que era... Dentro de dos o tres días salía esto. Oficialmente. A ver. Déjame mirar. Es que esto lo vi en TikTok y me llamó la atención, la verdad. Porque daba mal rollo, la verdad, cuando lo vi. A ver. Panic. Se llama Panicor. Y... Sí, mira. Fecha de lanzamiento prevista el 31 de mayo de este año. Es decir, en cuatro días sale. Da mal rollo. Sí, la verdad que sí. O sea, no llevo ni dos minutos. Solo acabo de pillar una linterna y así oyen cosas raras. Puede que aquí me vaya a dar un infarto. Un segundo. A ver, que compre... Que está todo en orden. Sí, 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 sí. Esto de aquí en el móvil. Vamos a refrescar. Que creo que... Estoy oyendo el bicho e incluso estando en pausa. A ver, un segundo. Que esto se me ha bugueado, creo. Y... Ah, bueno. Perfecto, vale. Pues vale. Se supone que puedo esconderme en algún sitio o algo así. Fusibles, genial. Empezamos con fusibles. Y no me dan ni una pista ni de lo que tengo que hacer. No puedes abrir esta puerta. Algo la está bloqueando. Vale. Ok. Dios. ¡Ay, coño! ¿Cómo me ha pillado un ma? ¿Cómo están Mami y Water? Pues yo aquí, que me acabo de hacer el primer susto. Ay. Y me tiene esto, pasmo. Pas del pasmito es lo que más mal rollete. Ay, apagó la linterna y todo. ¿Qué es esto? Una escuela. ¿Qué es esto? La escuela del pasmo ahora. Clip, light and clip. Como no. Muy bien, no sé muy bien qué es lo que tengo que buscar o qué tengo que hacer, ¿eh? Ja, 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 ja. Voy. Hombre, como no hacer clip a eso, ¿eh? Ay, Dios mío. No sé dónde ir. No sé cómo digo, si me está capturando el micro. A ver, voy a comprobar una cosa. A ver. Es que tengo ahora mis dudas. O sea, he oído que esto de captura el micro. A ver, es un juego survival roll que mezcla muerte permanente, monstruos de inteligencia artificial y una experiencia cooperativa. Intenta escapar y que no te atrapen. Pero cuidado, no solo oyen tus pasos, sino también tu voz. O sea, es que en realidad creo que los tengo bien contados. Debería configurar y debería oírseme a mí hablar. Así que cuidadito. Porque estoy hablando aquí bastante alto, normal. Y no sé si me... Ya sé, el clip. Voy a ver el cagadito. Mi, 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 cagadito. A ver, veamos este clip. Y no llevamos ni 10 minutos. Bueno, 10 minutos sí. A ver. Veamos el clip. Vamos, toca acá. Reacción. A ver. Dios. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Y ya está. 5 segundos. Eso es todo, ¿eh? Madre mía. Eso me llevo 10 minutos. Ok, vale. Toma nota. Ni estando en pausa estoy a salvo de los bichos, por lo visto. Me acaba de matar un bicho que tenía una pedazo de barriga. Lo acabo de ver ahí de refilón. Hostia. Vale. Esto debe estar interesante ahí con más gente, creo. Mira, con tabombona, va a flotar. Vale. Aquí tutorial de cómo prepararse para explorar. Elige un destino en el ordenador, en el menú de pausa. Agarra las herramientas del muro. Baja el coche usando el... Bueno, lo que hice antes. Y métete en el coche. Vale. O sea, lo último que hay que hacer para prepararse e irse a explorar es esto. Bajar el coche del elevador. O sea, espera. Elige destino en el ordenador. A ver, veamos. Selecciona. Ay, Dios mío. Oye. Es que la verdad es que estoy viendo las tres opciones y ninguna me convence, la verdad. O sea, he ido a la escuela. Tengo asilo, que posiblemente es donde cabaré yo en un futuro. O el hospital. Y no sé qué peor, la verdad. No sé qué peor. Juego eso, me asustas, luego planificáis mi velatorio. Hombre, no digas eso, por Dios. Joder. No, mami. Exacto, no. No, 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 no. Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Juego de proximidad. Si muerto instantánea, menos 50 de experiencia. Si el juego es demasiado difícil para ti, desactiva muerte instantánea. No. La muerte instantánea se queda. Desactiva el chat de voz de proximidad si estás hablando en otro lugar que no sea el juego. Bueno, bueno, la verdad que... Un poco de lógica tiene, ¿no? O sea, para ver si solo estoy yo, ¿para qué coño tengo el micro abierto también? Hmm. No, lo vamos a dejar abierto. A ver si se hace más interesante. Pero, claro... Bueno, vamos a dejarlo de momento abierto. Si consigo más o menos sobrevivir y aguantar ahí en el mapa, pues, nada, se queda abierto. Si no, pues lo desconecto y listo. Eh, vale. Dificultad medio. Heart y pain core. Hostia. Vamos a dejarlo de momento en medio, oye. No vamos a hacer ahí unos pussies. Y lugar, joder, es que... Asilo. Que ya por la foto da mal rollo. La escuela. O el hospital. Hombre, yo creo que el hospital, ¿no? Mister y cordia, que trabajo satánico. Y no ha sonado. ¿Por qué no ha sonado? Ya se ha buggeado el sounds alert. A ver, ¿dónde está el sonido? Es un segundo. A ver, sounds alert. Actualizar. Y a ver. Lo veremos en grande. Y en pain core, ¿no? Claro que sí, laica, no, hombre. Voy a alojar con, ¿no? Ahí. Literalmente salir en el mapa. Y ya que me mate, ¿no? O algún picho. A ver. A ver. Traballo satánico. La fuente de sounds alert del emisor se encuentra desconectada. ¿What? Venga, hombre, en serio. ¿Por qué tapete? ¿Por qué tapete? ¿Por qué tapete? Y sale que mirar lo que hay que ver. ¿Por qué tapete? ¿Por qué tapete? No, tapete. A ver. Dame un segundo que mirar del sounds alert. La fuente del navegador de las alertas y de sonidos están desconectadas. Todo está bien. Diviértete. Ok. Se ha cambiado el sonido. Vale. En teoría ahora deberían funcionar los sonidos. Misericordia, que trapete. Ok. Soy el único que ha oído misericordia y se ha cortado. Con un toque un poco terrorífico. Es cosa mía. O sea, mis cascos. Sonidos raritos, la verdad. Es que ponga otro sonido. A lo mejor es que se ha jugado ese. A ver, fuera el cooldown, fuera el cooldown, en 2, 1 y nos ponemos el qué. Este, mira. Ya lo dije. Bueno, creo que se ha buggeado el tema del sounds alert. Los de ese juego han salido y están en tu PC. Cuando duermas saldrán y se pondrán a jugar GTA. ¡No, hombre, no! Ah, bueno, no, pero si van a ponerse a jugar GTA, bueno, pues vale. Que ganen dinero por mí. Pues nada, creo que el tema sounds alert está un poco ahí buggeado, por lo que veo. Tendré que mirarlo ahí. A lo mejor lo tengo un poco desactualizado, no lo sé. Esto por acá, esto por acá y esto por acá. Vale. Vamos a elegir entonces... Creo que el hospital. ¿O no puedo elegir...? Ah, no. Me tengo que joder y tengo que ir a la escuela. Tócate la polla. A la escuela, joder. Y en dificultad... La dejamos así en medio. O sea, vamos, como estaba así, todo default. Joder, ¿qué tenemos por aquí? Plantaciones. Aquí no sé muy bien qué son estos del tema herramientas. Agarro uno. Ah, bueno, claro. No sé si son para cuatro jugadores. Claro, cada uno pillará uno de estos kit de herramientas, que no sé muy bien qué es lo que proporciona. Pero oye... Ay... En cuanto a tu arma saldrán y se podrán jugar GTA. A ver. Vamos a ver si hay más suerte esta vez. Arrancamos el coche estando afuera ahí, con un poco de voodoo. Y venga. Cuando más salto hablo, más probabilidad de que me escuche el fantasma o los bichos. Tiene lógica. Así que linternita... ¿A dónde tiro? Voy a tirar por aquí. Y voy a intentar hablar un poco. ¡Campeón! ¡Ya soy! Creo que te ocurre algo en la garganta. Necesitas un caramelo de limón. ¡De menta! ¡Madre que me parió! Hay una cita en la pelu. Me copié de ti. Me van a cortar el pelo. Vaya sonidos. ¿What? Vale. Como de no mucho, ¿no? Solo las puntas como yo, ¿no? Ahí. ¿Me voy a cortar el pelo? Sí. Me llega la cintura. Hay que cortarla. Dale. Muy largo. ¡Uy, uy! Yo prefiero seguir... ¡Pelo largo! ¡A ver tú, el campeón! ¿Cómo coño abro? Nada de Elizabeth. ¡Sologement de mi pueblo! ¡Uy, uy! ¡Alguna! ¡Alguna! ¡A ver tú! Vale, que necesito una cuerda Tres palos y me hago una escalera Para poder escapar Vale No, hasta el cuello Así donaré el pelo para el cáncer Es un... Es un... Voy a decirlo, joder Es por una buena causa Pero joder, cortarte ahí tanto pelo, la verdad Y dejártelo hasta el cuello Es un honor Es decisión tuya En buena causa, menos shampoo Bueno, las cosas como son Vale, cuerda Tengo cuerda Como tu personaje de GTA Que lo tuvo una vez así Cierto, ¿verdad? Bueno, a ver, en GTA Y pelos largos no hay A no ser que pongas ahí mods No sé dónde coño suena el bicho Pero ok No sé lifestyle ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Zona de botánica Mucho sonido raro Antes el bicho ese por ahí sonando Que no sé dónde se encuentra Me da que tengo miedo, ¿eh? Porque no sé si me vendrá algo por la espalda ¡Uh! ¡Llove! ¿Qué es esto? Una llave vieja, ¿vale? Por aquí hay montones de nada Sigo mirando la entrada por si viene alguien Aunque, claro, me estará oyendo ahí hablar Así que en cualquier momento puede pasar algo por aquí Necesito una llave para abrir esa puerta, ¿vale? O sea que solo me queda el caminito este de aquí De las escaleras Más... Más rollete ¿Aló? No sé dónde está el bicho ¡Que te veo las patas, hombre! ¡Campeón! ¡Homúnculo! ¡Eso, lárgate! Así que tengo que subir ahí arriba ¡Ah, ok! Vale Madre mía En esta peluquería me gusta ir Me hacen masajitos y me dejan el pelo precioso Luego es cuando lo cortan Vale ¿No sería al revés? Muérdeles el tobillo Era Gollum Gollum, hostia Pues vaya Gollum, joder Ay, Dios mío Bueno, al menos ya he visto lo que me enfrento Lo único que... Pues se supone que tengo que subir ahí arriba ¿Cómo voy a pasar ahí si se encuentra en la escalera ahí todo bugueado? He leído las patas a través del suelo No sé si probaré a quitar a ver lo de muerte permanente Porque no sé muy bien qué hay que decir con eso A ver A ver, más o menos tiene lógica, ¿no? O sea, si muero, pues obviamente le aparezco aquí Como estoy diciendo Pero... Si estoy yo solo... ¿Qué pasa si desactivo eso? No entiendo Me encanta ahí que esto es lo de desactivar la muerte instantánea Que suene una gallina en plan ahí Ah, ¿es un gallina? Pues venga, toma Y dice que si lo quitas Te quita el 50% de experiencia O sea que esto tiene sistema de nivel Por lo que veo No sé Vamos a ir probando Vamos a ir probando cositas Y con un después de las pelis Vaya, ¿eh? Joder Otro que cayó en las drogas Veamos aquí equipo ¡Uy! ¡Oh! Que se puede jugar ¡Hostia! Que se puede jugar Que se puede jugar al billar A ver ¿Esto reinicia? ¡Uh! A ver, un segundo, gente A ver si me mantengo el toque Literal Tengo el toque Que cuando jugaba yo una vida real Mira, dos rayadas Voy a rayadas De simulador de terror De simulador de billar 2024 Bueno, realmente puedo volver a golpear cualquier pelota ¿No? Sí, mira ¡Ay! Claro que ganas Menos 50 de experiencia Te mola el billar Te hago unas mesas Va Hombre, a ver Yo antes ahí cuando Hace unos años ahí Jugaba bastante al billar ahí Con mis padres O saliendo por ahí Si había en algún sitio un billar Ahora en ningún bar Hay un billar El único sitio que lo hay Son esto en el típico sitio de las recreativas Y eso Pero joder Es que El único sitio donde conozco que hay un billar Cobran ahí por tiempo No por partida Por tiempo O sea Hay una mierda Voy a pagar ahí un billar por tiempo La verdad Dos birras Por bola fallada A ver que No es un mal desafío La verdad Dos birras, eh Joder También Venga Escóndete en el gabinete Vale No he encontrado ningún sitio Para esconderme de momento Pero ok A ver Hemos quitado lo de muerte permanente Más o menos ya sabemos Cómo van las cosas Puedo más o menos Moverme rápido Aquí no hay nada Esto tiene un poco Las vibras ahí Un poco de pasmofobia La verdad Vamos a mirar primero por aquí Que hay A ver Ah Aquí hay tres subidas Vale Uy Librería Así de simple vista Parece que hay montones de nada Hay montones de nada Necesito una llave Uy Los baños Madre mía La delincuencia Es cara Aquí no sé muy bien Qué es lo que es No sé muy bien Lo que pone Salacina No sé La única salida Es la muerte Está bueno Mami Si os interesa En mi casa de Uber Echar Si os interesa En mi casa de Uber Echar El billar Es funcional Y funciona con el ratón O las Uber No es cierto Es verdad Uy una llave Me acuerdo ahí Que sí En algunos mapas había Billar Aunque no me lo he probado Con las Uber La verdad Water ahí Jugamos Y cuando tal Nos embriaga Holes Vaya Aunque a mí me gustaría Más bien esto El billar En la vida real La verdad O los bolos Vale Tengo una tabla Creo que necesitaba Tres tablas Y una cuerda O era al revés No me acuerdo Hacer una escalera Que no sé muy bien Para qué servida Os apuntáis Cuando lleva Cada uno Os apuntáis En cuánto lleva Cada uno Y después Al bar de halls Ok Hacer unos buenos golpes Ahí en el techo Os baja A Barcelona Hostia Si tenéis el tiempo Ahí O un coche propio Creo que los objetos Serán en los mismos sitios Bueno Esto obviamente es una beta Así que normal Que a lo mejor Hay cosas que tengan Que pulir Oh Espera A lo mejor Si cambio algunas cosas Esto que es Un vidrio Vale ¿Esto para qué me sirve? ¿Lo he tirado? Montones de nada Yo seré árbitro Yo seré árbitro ¡Suscríbete! Vale, tres palos y una cuerda. Me falta todavía un palo. A ver, un segundo. Yo soy el árbitro. Yo sigo queriendo pizza cuatro quesos con relleno de queso con gonzola y extra de queso. ¿Quieres? Tengo para esta noche. No comparte, no comparte la Ikan. Ese fantasma suena como la Pilingi de Seven Days. ¿Cierto? La verdad que sí. Suena como en Seven Days esto. Si no me hiciera daño, sí, la Ikan. ¿Y cuándo podrás? A ver. Vale. Aquí para hacer este crafteo tengo aquí, como digo, dos tablas que no sé muy bien qué tengo que hacer con ello. Dejarlo por aquí o algo, no lo sé. Porque ahora mismo tengo el inventario lleno. Tengo esta llave que no sé muy bien qué abre. Supongo que a lo mejor abre esta puerta de aquí al fondo. Otro baño. ¿Aquí ya miré? No, aquí no. Las puertas no están abiertas. Ni idea. Por lo menos podrás darse un futuro. Eso es cierto. Tardo temprano ahí. Ya podrá ir una y comer como antes. Otra llave. Genial. Y montones de nada. Esta llave posiblemente sea para el otro lado del pasillo. Pero primero vamos a mirar este baño. A ver qué hay. Ay, pero no tengo espacio ahora. Ah, vale. Aquí a lo mejor puedo aquí esconderme del bicho este. Digo aquí que voy a echar un meo y se larga. Aquí hay una sierra. Vale. El problema es que lo puedo llevar todos los sujetos ahora a la vez. Así que a ver. ¿Otra tabla? Vámonos, espera. La tabla que creo que había ahora mismo. No sé si es el bicho este. No está por acá. Pero posiblemente sigue arriba. Pero que no sé si corre mucho, la verdad, ¿eh? No sé si este bicho correrá lo suyo o será lentito. Está aquí arriba. Tranquilo, bicho. Tranquilo, volumen. Quédate ahí tranquilito que yo voy a mi bola a ver si consigo craftear aquí la escalera esta. Que no sé muy bien para qué es, la verdad. Solo sé que indica que es la salida. Pero por dónde tendré que salir, ni idea. Y la pregunta es también, ¿cómo construye aquí esta...? Ah, vale, vale. Voy poniendo aquí las cosas, ¿no? Puedo usar esto para cortar algo con una sierra. Ah, vale, vale. Entonces, ¿aquí no es donde se fabrica aquí la escalera? ¿Cómo va? No entiendo. A mí no sé, pues hay una tabla. ¿Puedo poner otra? Sí, hay una tabla. Vale. Pues vamos a por la sierra. A ver qué. Qué es lo que ocurre. Como digo, señores, esto es una beta. Así que posiblemente todavía no haya mucho contexto del juego. Bueno, el contexto es esto de que tienes que escapar aquí de donde te encuentras. En este caso, una escuela abandonada. Y hay un bicho que se parece, como diceis vosotros, a Gollum. Y poco más. Y que, bueno, tiene un cooperativo que creo que es hasta cuatro personas. Y que el juego oficial sale dentro de cuatro días. A ver, que aún no sierra. Uy. Vale. Esto mola. O sea, tengo que cortar la tabla manualmente manteniendo el clip. Pero hace ruido. Ah, vale. Tengo que cortar las tres tablas. Y con eso hago, supongo ahí, pues eso. Parte de la escalera. Pues no. Vamos a cortar aquí la otra tabla. Esto creo que se queda ahí. Coño. Peekaboo. Y vale. Creo que nos falta otra tabla, que es la que se encuentra en este baño de aquí a la derecha. Y de repente esto está muy tranquilo, eh. Y no sé si esto oye bueno. Porque intuye que a lo mejor en cualquier momento... ...el bicho este puede... ...bajar a este nivel. De momento se parece que está a la derecha aquí. Vaya al fondo. Ahora en cualquier momento me giro y de repente lo veo por aquí caminar. Y en plan, hola, ¿qué hace? Pero oye, si se mantiene arriba, de momento... ...por mí da booty. Vale. Tengo aquí dos tablas cortadas en trozos pequeños y dos ahí que son, supongo que, bueno... ...los palos largos ahí para hacer la escalera. También tengo la cuerda. Pero de momento... Bueno, no sé. ¿La puedo tirar? Ah, vale, la puedo tirar. Vale, 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 entonces... No sé, la dejo por aquí. Porque eso no lo puedo pillar, ¿no? No puedo pillar las tablas ahora. Ya vuelve a estar arriba, aquí en esta zona. Creo que por aquí había una puerta que a lo mejor abre con esta llave que tengo en el inventario. Y a lo mejor ahí encuentro algo que pueda usar para la cuerda. Y todavía tengo que mirar qué es lo que hay arriba, aparte del bicharraco ese. Ah, no, y aquí está todo abierto ya. Esto lo he abierto yo antes. Montones de nada. Montones y más montones de nada. A ver si por suerte hay algo aquí en estos armarios grandes. No. Otro vidrio que no sé muy bien para qué es. Vale, aquí de primeros auxilios. O sea, entonces... Ya entiendo. O sea, no tengo muerte en Zanzania, pero intuyo que ahora... El bicho este me puede encontrar, me puede hacer daño, pero no me mata de una. Vale. Al menos entonces ahora ya sé que hay un kit de primeros auxilios aquí. Y poco más. Pues nada, creo que me queda solo mirar arriba. Y ver si encuentro aquí qué es lo que abre esta llave. Ay, Dios mío. Porque por aquí abajo... Mínimo creo que esto es un escondite y ya. Sí, vale. Un cuchillo. Con el cuchillo puede hacer algo. Tira la sierra. No tiene pinta de que pueda defenderme mucho con este cuchillo, la verdad, eh. Tira la sierra, queda aquí en el suelo. Los vidrios no se viven para qué sirven. No, 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 no. No, 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 no. No tirar cristales, no tirar vasos, así. Medina, bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Urso! ¡Urso! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Esto parece un homúnculo de los del Sons of the Forest, ahora que me fijo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Como notan no se puede tirar esto muy lejos de los cristales, los vasos no llegan muy lejos parece ser. Tírele el anillo a la cabeza, hombre. ¿El anillo para cuándo? Ay, dios mío, joder, ¿a qué coño? Estamos aquí en un colegio ruso, por lo que veo. ¿Otra llave? Me llaman el señor de las llaves. Bueno, un mazo. Ah, joder, aquí hay tantas cosas ahora. No sé qué hora, si raya no me sirve, no creo. A ver, pilla el mazo. No sé muy bien para qué lo necesitaré, pero ok. Solo quiere un abrazo, dáselo water. Oye, a ver, like en primer lugar. Eso no hay ni una persona, no sé lo que hay. En segundo va más desnudo que yo. Y claro que no, no me da ganas de abrazarlo. No, no. ¿Ruso? Colegio ruso huye. Ahora te sale Eika y te dice Oli, chale. Por aquí todavía hay armarios. Otra llave. Esto es... Esto es un fusible, creo, ¿no? Vale. Cúter, martillo... Joder, es que tengo tantas llaves ahora, en serio. No, 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 no. ¡Hola, campeón! ¡Hostia puta, qué mal rollo, campeón! Ok, vale. Ay. En mal rollito, la verdad. Vale, o sea, me ha matado, pero... O sea, como que continúo entonces sin más. O sea, es en plan, me mata, pero oye, continúa. Hasta clavo los chinos. Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. Madre mía. Una de la colme... Ah, bueno, es un asunto mío. A ver. Aquí, ¿qué puedo hacer? Puse esto para cortar con la sierra. Vale, esto ya lo he hecho. Aquí tengo las tablas para hacer una escalera. La cuerda... La dejo, no sé, por aquí tirada, aquí. Oh, ¿por qué? Por aquí esto no puedo usarlo, ¿no? Estas máquinas aquí, no. Ah... Bueno. Pues, 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 pues... ¿Han salido tú otra vez, cabrón? En serio. Y co... ¡Ah! ¡Ah! Vale. Tengo tres intentos, por lo que... Tengo tres intentos. Tengo tres intentos. No sé, esto hacer tres ahí con los dedos. Y... Por lo que he visto... Si me mata... Sí. Parece que me da como... Pues eso. Otras dos oportunidades. Y el bicho este se queda en el último sitio que me mató. Es decir, que si estoy al lado del spawn... Voy a morir ahí rápidamente otra vez. No veo ser bichaco, ya ves, ¿eh? Tito, bienvenido. Bienvenido. Debe haber algún bicho que se está cortando el pelo eternamente. Porque no veas. Ay. Ya te dio el abracito. Joder, me dio tres abracitos. Loican. Y no me gustó nada, la verdad. No me gustó nada. No ves que si es feo el colega. Menudo bichaco, ¿sí? Terrible bichaco. Con la canción de cinco lobitos... Matas dos lobitos... Tienes tres dedos. Water, creo que las herramientas de la pared... Es que... Eliges las que aparecen en el mapa. A ver... Antes creo que elegí... Creo que este. No estoy seguro. La verdad es que... I don't know. O sea, esto creo que... Es que me pillo uno y ya el resto... El resto lleno de meja. Creo que es como digo para los otros jugadores. Porque a ver... Creo que es aquí para lo de invitar a... A people. A ver... No tengo ni idea, la verdad. I don't know. Bueno. A ver... ¿Qué tenemos por acá? Ya que estamos por aquí viendo el juego este en detalle. Un mapa que no se puede hacer nada. El rey. King. Este y el rey. Pues nadie. Posibles recursos. Sí. Mucha imagen. Mucho plano. Poqueta tite. Poqueta tite. Poqueta tite. La pahentación. Poqueta tite. Poqueta tite. La pahentación ahí de Mary Jane. Un fusible. Bueno, y aquí... Bueno, la de Serigel. Ven con papi. Una escopetita. Una Klasnikov. Madre mía. ¿Y por qué no puedo usar este equipo contra esos bichos? Hombre, ya que tengo aquí las armas. Madre mía. Pintura. Mira, con el pasmofobia. Ah, no. Pintura no. Esto es... Son comida. Garbanzos. Las garbanzos. Satún. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Pero si salas el bichaco, es que has fallado. A ver, en teoría... Esto es esto... Digamos que esto... Voy a esto a un sitio. En este caso, a un colegio abandonado. Y lo que tengo que hacer es buscar, creo que la forma de escapar. O sea, no sé muy bien por ese motivo por el que fui. No tengo contexto. Pero tengo que escapar, por lo que veo. Y... En esta partida ahí me mató tres veces porque he desactivado lo de muerte permanente. Porque si me pilla ahí, teniéndolo activado, me mata y me manda otra vez aquí al lobby. Pero esta última la desactivé para probar... La desactivé... La desactivé para probar... Para ver qué es lo que consiste en desactivarlo. Que me quita menos 50 de experiencia. Y consiste en que me da como... Pues eso... Otras dos oportunidades para intentar conseguir escapar. Pero es que viendo ahí que... Salgo en el centro del mapa... Y el bicho este me mató cerca del inicio... Pues me va a matar de una al siguiente... Momento que respawné. Pero oye... Esto y una beta... Que puedes probarlo aquí en solidario o con amigos. Y... Bueno, la verdad que no sé. Es que lo vi esto en TikTok y me dije... Hostia... Esto puede estar interesante para probar. Y... Nada... Este juego sale dentro de unos días. El 31 de este mes... Sale ahí en Steam. Para comprar. La versión final. Bueno, versión final... Versión 1.0... La versión 1.0... No lo sé. Y... Hostia, que se pueden jugar a los dardos. No me jodas. A ver. Oh, mola. Esto es como el minijuego ahí de... Los minijuegos que tienen el pasamofobia en el garaje. Parecido. Hostia, mira que es sin el centro. Me he quedado sin dardos. Y bueno, me he quedado un poco lejos del centro. Pero sí, parece que estamos como en un garaje o más bien en un búnker. Porque viendo que aquí hay armas, suministros... Ya podía dar susto, pero dar alguna pista también, ¿cierto? Porque sí. A ver, lo único que he visto es... Que tengo que fabricar como una especie de escalera. Que más o menos lo he tenido a medias. He conseguido ahí las tablas que he hecho palitos ahí. Faltaba la cuerda, pero no sé muy bien dónde se craftea. O sea, es que literalmente no sé nada. De este juego, literalmente... Vi uno o dos vídeos en TikTok que me dije... Hostia. Tiene pinta de ser bueno. Y que da mal rollo. Y bueno, a ver. A que un poco de mal rollo da. Pero ahora ya viendo cómo es el bicho. Y que está un poco meh en el juego. Porque en algunos momentos se le ve ahí esto al bicho atravesar las patas en el suelo. Le quita un poco la inmersión. Y... ¿He metido a la blanca o es cosa mía? Sí, he metido a la blanca. Fuck. Pero oye, no está... No está mal el juego, la verdad. Así que bueno, a ver. Aquí llevamos una horita. Vamos a darle un par más detrás. A ver si conseguimos al menos pasarnos este nivel. También aquí una linterna. Una escopeta aquí. Joder. Y... Vale, la linterna veo que tiene como dos modos. Uno que digamos ilumina así un poco así en general. Y otro que es un poco que centra la luz en una zona. Y lo que también tengo dudas es si esto sí el fan... Bueno, el fantasma. El bicho este ve la luz. De la linterna. Tengo mis dudas. Así que... Bueno, a ver. Vamos a estar aquí probando aquí distintas cosas. A ver. Hemos pillado equipo. Así que venga. Y por lo visto creo que los distintos objetos. Al menos en esta versión beta. Bueno, versión demo, perdón. Salen en el mismo sitio, creo. Ya, y bueno. Otra cosa que no comenté. Es que... Bueno, algunos ya lo saben. Que los que están desde el principio del texto. Es que el monstruo... Oye mi micro. Es decir, ahora lo tengo abierto. Y podría estar oyéndome si lo tengo cerca. Y también esto... Otro dato curioso. Es que aunque esté en pausa... Pienso que el juego se ha pausado y estoy a salvo. Pero no. O sea... El micro sigue abierto. Y el juego sigue... Sigue su curso. O sea... El bicho sigue moviéndose. Porque en la primera partida... Hice un momentito una pausa. Y... De repente esto me mató. El bicho estando en pausa. Como digo. El bicho siempre sale en el mismo sitio. Que parece que sale... Bien. Ahí. Creo que ha roto ahí una puerta o algo. Y ahora está por aquí correteando. 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 Así que bueno. A ver. Así que no. Vamos a volver a intentar esto. A ver si conseguimos ahí... Avanzar un poco más. A ver si podemos hacer la escalera. Que no sé muy bien dónde tengo que usarla luego. Pero bueno. No. Así que no. Creo que los armarios no captáis todo el sonido, así que creo que no debo preocuparme mucho y si abro armarios ahí a lo del bicho, creo. No sé. Otra cosa que me gustaría ahora mismo probar ahí, perdón si no hablo mucho, pero es que obviamente si me está oyendo el bicho ahí porque tengo el micro abierto, no quiero que venga, la verdad. Aquí hay una llave, voy a preparar a ver si encuentro uno de estos vasos de cristal, tirarlo por aquí cerca y esconderme en el baño, a ver si ahí puedo esconderme, porque hasta ahora no he visto ningún sitio para esconderme, la verdad, aunque no sé si este bicho tira puertas. Vale, la llave esta es de aquí, o no sé si esto, da igual esta la llave que uses, esto vale para cualquier sitio, la verdad. Mira, aquí, es donde tengo que esconderme aquí en uno de estos baños, aquí está la sierra, vamos a pillarla. El alineador no se puede apagar. Y la pregunta, ¿de dónde encontré antes aquí un vaso? Ah, mira, vale, aquí va el martillo para conseguir esta llave. Vamos descubriendo cositas nuevas. Ay, me lleva un paso. Ay, me llevaər macierung. Ay, me lleve el plan. Ay, me lleva un pego. Ay, me lleve un paso. Ay, me lleve un paso. Mierda No, pero como No Ok, creo que ve la luz Creo que ve la luz Ah, colado Jeje Tengo creo que 600 horas Y un poco me lo volaré Vale, que es esto de aquí Kit de primeros auxilios Que creo estar muy bien esto Cuando hay varios jugadores Aquí una puerta que pone Ah, espera Exit Al menos ahora que se quepa aquí no es el bicho No sé si está abajo o está aquí en el pasillo No lo sé Otra cuerda Montones de nada Y creo que desde aquí es donde salió el bicho este Feo Aquí hay otro armario Ahí hay uno tirado No sé si tendrá algo que vamos a poder abrir Otra llave Otra llave Y habré pillado esta otra llave Que oye Ya podría poner esto algún distintivo Para que saber cuál es cuál Porque supongo que Abrirá una de estas puertas de aquí arriba Al menos Intuyo Ah, mira Bingo Otra clase por acá Un montón de armarios Con... Oh, mira Justamente lo que quería testear Vale Vamos a ver si podemos ir esto Al baño Escondernos en un retrete Y a ver si ahí me puede pillar Ay, qué coño Cabrón Mira cómo corre el mamonazo Venga, le cierro la puerta, capullo Hostia, ha funcionado Vale Cerrar la puerta, funciona Mierda Pero luego la rompe Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Y... Aquí Vale Me he hecho un meo Vale He llegado donde quería Para testear aquí esto Lo de... Ay, puedo saltar Hostia, vale A lo mejor esto para esconderme aquí Necesito, voy a saltar de aquí Y no se me vean las piernas Ay... Ese sí está asustado Ja, ja, ja Bueno Más me asustó antes Ayuma ahí poniendo Un sonidito al principio Del directo Y literalmente Primera partida No había hecho nada Y ya me asustó ahí Ay... Vale Vamos a poner a prueba El bicho Pillamos un vaso de estos Y... Lo tiramos por aquí A ver... No sé si cuándo tendrá Esto al alcance de oído Este tío Vamos a tirarlo por aquí Mejor Bien Creo que Ahora lo de un poco lejos A ver si... Viene por aquí Investigar Confirmo XD Mami lo hizo en el momento justo Y te asustó Sí Es que me ha pillado frío Laikano Ahí me pilló frío Estaba empezando directo Estaba un poco nervioso Porque realmente no sé Lo que iba a encontrarme Aquí en este juego Ni cómo iba a ser Cómo iba a funcionar Normal Y creo que el bicho No lo ha oído Creo que no ha oído ¡Ay! ¡Joder! ¡Oh! ¡Hostia! Eh ¡Ay! Por Dios Eso dicen todos Claro que sí, campeón Bueno Terrible ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Mierda Ahora no hay puertas, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! No hay que concentrarme aquí dentro Que tengo que ir a vivir ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! No me esperaba que fuese Abrirte la puerta Y iba a estar ya esperando, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Que... Que este bicho ahí Es esto Verlo un poco Y creo que ya debe Dar bien a ti Creo que lo he vuelto a perder Pero sigo queriendo A ver Testear aquí Esto Si... Si puede abrir las... Bueno, a ver Puede abrir las puertas Por lo que veo Lo que no sé Si aquí esto es casa Porque dice esto En el principio Ahí en la pantalla de carga Que puedo esconderme En sitios Pero no encuentro Si, digamos Armarios O sitios En los que pueda Ocultarme Lo único sitio que se me ocurre Es esto Y quiero testearlo ¡Column! ¡Bicho feo! ¡Column! Y también por lo que veo No se... No se agota las pilas Esto A la linterna ¡Richard! Bueno, a ver Para la gente que está entrando aquí Nueva Ahí El Sound Solar Creo que está un poco bugueado No funciona en los sonidos Antes esto Intenté reproducir Uno Y sonó ahí en plan Un poco satánico La verdad Un poco glitcheado ¡Qué estafa! Vaya, eh Perdón Es que O sea, la verdad que A veces suele fallar El Sound Solar Lo mejor de la verdad Y a ver ¿Dónde está Gollum? ¡Golum! A ver si por aquí Encuentro un vaso O algo Para atraerlo Y que venga Hacia donde estoy yo Porque sí Creo que esto Da igual en donde esté Creo que lo oye A mucha distancia eso El cristal romperse La decepción La traición, amigo Me engañaste Ay Bueno, espera Ya que estamos Mira, vamos a cortar aquí Las tablas estas Creo que no viene el bicho Ahí Abre la prensa Abre la prensa Y a cortar Te has quitado La cera de los oídos ¿Eh, cabrón? ¡Uy! Ahí Venga, rompe esa puerta Cabrón A ver Ya la he roto ¡Uy, que viene! ¡Uy, que viene! Súbete aquí A ver si A ver si A ver si esto me salva ¿Va? Gollum Es ahí ¿Campeón? Me ha roto la puerta Gollum Tengo galletas A ver que Tengo Tengo la sensación De que voy a abrir la puerta Y va a estar enfrente ahí Diciendo Hello there A ver Abre esto de aquí Que estamos cerca Sí, lo sabía Lo sabía Sí, vale Creo que esto no me salva No Los retrates ahí Cerrando la puerta No me pueden salvar Al menos no Al menos así Esto sin que me pille Ay, señor ¿Qué hora es? Las siete Llevamos una hora y cuarto Dos horitas ahí Hasta las nueve Pues Venga Otra partidita más O así Y luego vamos un poco Al farming simulator ¿Y por qué el farming? Porque, bueno Estaba en la Epic Games Esta semana anterior Ahí gratis Y no sé Nunca probé un juego De estos de farming La verdad Quiero ver lo que Quiero ver cómo es Esto la vida de granjero Oye, posiblemente A lo mejor me aburra A los diez minutos Y cambio Y me voy a otra cosa No sé A lo mejor PUBG O no sé Ni idea Vale Ahora pregúntame a un millón ¿Puedo cambiar de mapa? ¿O es que estos mapas Están ahí Digamos Limitados Porque son Estamos en la versión Demo Sí Creo que nada Lo que también pregunto Supongo que habrá otros bichos Distintos ahí En el hospital Y el asilo Y intuyo Que espero que En un futuro Pongan más mapas Porque, joder Si solo van a ser Tres mapas Esto ¿Qué juegos más tienes? Casi, digamos Instalados Pues Tengo el Car Mechanics Simulator Que, bueno Este también No traje la versión De dos mil Veintitrés Que, bueno Eso es más bien Para traerlos En plan de chill Tengo 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 El Esroded Pero no me da Mucha gana La verdad Babchi El Alien Isolation Pero A una hora y media Bueno, a una hora y media Aquí avanzo La verdad Las cosas como son Pero, no sé Me gustaría el Alien Esto dedicarlo Para un streaming Solo Solo para eso También podríamos ir Al Halo Infinity Que hace ya Semanas que no lo juego ¿Qué más tengo por aquí instalado? El Assassin's Creed 4 Que solo traje Solo traje, digamos Ahí La introducción Y poco más El Sea of Deeds A ver si me viene ahí Esto cuando me dan ganas De jugar algo de chill Al igual que el Car Mechanic Me gustaría también Traer esto El Fallout 4 Pero también Al igual que el Alien Me gustaría dedicarlo Solo a eso Un streaming largo Solo para ese juego Compró helado Yo quiero helado A ver La verdad Que yo tampoco No le diría que no A un helado ahora mismo Porque hoy La verdad Que está siendo un día Bastante calentito La verdad Eso explica Por qué estoy un poco Así, digamos Como antes Desnudo También tengo El Half-Life Alyx Que es en VR Que también tendría que continuarlo Y un montón de juegos aquí Que compré en su día Y que todavía no he probado Y que me gustaría También entrar en stream Pero no sé También tengo el GTA Pero meh Ahora mismo GTA Tampoco me da mucha gana No sé Como digo Vamos a hacer Una o dos partidas Más a este juego Vamos al Farming Simulator Si me entretiene Oye, seguimos un poco Si me aburre A los 15 minutos Pues no sé Cambio y me voy No sé Al PUBG ahí Y a ver si consigo Un pollito para cenar Y poco más Y ya mañana será otro día Así que a ver Esto bueno Son estos Los únicos consejos Que me da Que es elegir esto El destino Que solo tengo ahí Esto en la escuela Disponible Agarrar las herramientas Bajar el coche Y iniciar el coche Para ir a la misión Así que nada A ver No creo que varíe esto En las herramientas Que dije La verdad Pero esta vez No sé Vamos a probar Con este otro A ver A ver si varía Un poco Algo en el mapa Y por aquí Creo que no hay nada más Con lo que pueda interactuar ¿Verdad? Un montón de bombonas Una cama Y Bueno a ver Muy cómoda no parece Oye al menos tiene un cochón Eso sí Pero bueno Una linterna por aquí Una escopeta Que no puedo pillar Ni usar aquí en la escuela Señales de toxicidad O radiación ¿Está bien fusible Ahora que me fijo aquí Esto en el mapa? Un fusible Que No sé si a lo mejor Tendría Que usarlo de alguna forma O sea Pero es verdad Ahora que me fijo En esta partida No la anterior Encontré Que lo que parecía Un fusible Pero no me acuerdo Muy bien Dónde estaba Ahora Pero a lo mejor Esa especie de fusible Que encontré A lo mejor es para Esa cajita de aquí Porque a ver Necesito algo Para cortar los cables ¿No? O puede que no O sí Espera Espera Sí Mira Aquí hay esos palitos Aquí Que son unos fusibles Que encontré antes ahí Y Dice que necesito Algo para cortar esto Unos alicates Intuy Ah No espera Ya sé lo que es Creo El cuchillito Que encontré también En una partida anterior Pero ahora mismo No me acuerdo muy bien Dónde estaba cada cosa Un kit aquí Ahora de golpe Aquí No sé muy bien Para qué me sirve Si me mato de una La verdad Salomas de papa No sé muy bien Lo que es una saloma de papa Pero Por el nombre Tiene buena pinta La verdad Mira Hasta el bicho Está de acuerdo Le hace la boca agua Aquí está la sierra Vamos a dejarlo Creo que de un momento Está arriba No hay que preocuparse mucho Vamos a dejar por aquí La sierra Que esté cerca de esto Que hay que cortar las tablas Para hacer una escalera Que no sé muy bien Para qué me servirá O para qué lo necesito Está aquí Está aquí el cabrón No funciona Rachel No funciona Está bugueado A ver Voy a ver Voy a ver Espero que no me maté Voy a ver si puedo actualizarlo A ver si funciona Aunque ya lo cago Unos pokémons Vuelan Al cielo Pero yo puedo Caminar Caminar No sé que me asustan Si el furro está ahí O el cuerpo que lleva El derecho en la puerta Caminar Caminar Yo cantando Y tengo aquí Un bicharraco Feo Que creo que está yendo Hacia las escaleras A ver Por aquí Montones de nada El derecho Ha actualizado Esto es lo de Los zones alert No sé si a lo mejor Ya se habrá arreglado O sigue bugueado No lo sé Si alguien quiere probarlo Esta puerta está bloqueada Esto requiere Un cuchillo Llevo algo Para cortarlo Ay, coño He saltado y todo Ay, Dios mío ¿Quién se ha ido? Terrible Uma Me he movido Incluso como si me hubiese Sentado realmente Un latigazo En la espalda Ay, por favor Vale Vamos a ver Por aquí Que cosas hay Por aquí había una tabla Tengo Vamos a intentar A ver si podemos Cortarlas ya todas De una Por aquí había No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que había por acá Montones Una llave Montones de nada Solo una llave Y creo que poco más Ay, ahora que me fijo Vale Creo que Vale No todas las partidas son iguales Veo que varían ahí La ubicación de los objetos Por lo que veo Porque si no recuerdo mal Antes En la partida anterior Aquí había Como una pequeña cajita Con una llave Que había que romper Con el martillo Y veo que ahora no está Es decir Cada partida varía Un poco el mapa Vale Entonces Ya estoy ahí Otra cosa Maribel Lo que también No me queda claro Son las llaves Ahí van en cualquier puerta O cada uno Tiene su sitio correspondiente Y las estoy encertando Al tum-tum La verdad I don't know Aquí está La sierra Aunque ya había Ya había una sierra Ahí Vale Vamos a ir El generador Cuando me agacho Aunque sí Algunos Algunos objetos Creo que Aparecen siempre En el mismo sitio Está rompiendo una puerta El bicho este Ahí justamente Ahí arriba Vale Lo tengo encima El bicho Por aquí no hay nada nuevo No sé si está viniendo No sé si está viniendo Madre mía Chico Cálmate Y cómete una chocolatina O algo Ese sonido es como Cuando tiene la mala garganta Chale Aquí no hay nada Solo hay un botiquín Tengo dos tablas Que podría cortar ya Aunque lo bueno Es que está el bicho Aquí bastante cerca Ahora Falta otra Ah espera La otra estaba aquí abajo Esta vez no está aquí abajo En la tabla Creo que está bajando Vale Voy a probar a cortar Aunque creo que esta vez No le oiré venir Si viene Vale Lo de cortar aquí Con las tablas No hay que mantener Todo el rato O sea Puedo ir poco a poco Para no llamar mucho la atención Vale Pues vamos a ir Poquito a poquito Algo ha venido Algo ha venido Algo ha venido Si en la escalera Si en la escalera Ahí te quedas flipao Uy dios mio Fuck 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 Joder Aquí puedo esconderme Puedo esconderme aquí Con los libros Con los mangas No Terrible Ay dios mio Mira como se ríe Como se ríe Richard Como disfrutai de mi sufrimiento Ay Ay por favor Laican Hola Hola ¿A qué coño Azul hizo de los sonidos Y antes estaba bugueado ¿A qué coño Lo arreglo? Ay Eso me está Hay una llave Estamos en los baños No sé si bien de hombres o mujeres Pero me da igual Aquí no hay nada XD XDD Son tus sonidos Si No me digas Yo fui el que me dio por actualizarlos Porque no me asustaba nada Ay Y encima es que me llevo doble susto O sea El bicho está viniendo Y me pone un sonido Que me hace gritar Y el bicho lo oye Tremendo Joder Venga Ya tengo otro clip ahí Para Tik Tok Ay Yo tengo que averiguar Que tengo yo en los míos Que aún no sé que tengo Mañana nos miramos Sin problema O más Mañana se miran Los de los OBS Y los de los unidos Si quieres Sin problema alguno Aquí está la otra tabla ahora Ay Ja, 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 ja Sí O más Ay Terrible Para que me fijo Estoy merendado Ay, señor Esto que lleve Ah, vale Un vasito de estos Un vaso de Agua Agua Y por aquí Montones de nada ¿Qué pasa, tío? Madre mía Menuda cara Joder, menuda escultura ¿Qué coño te pasa en los labios? Madre mía Hostia Qué jones Qué jones Esa Madre mía Tiene huevitos En la mandíbula Ay, mio Qué coño O sea ¿Quién te ha esculpido, campeón? Protégeme, campeón Protégeme Los viste el otro día Cierto Los viste el otro día En los unidos Ahí Antes de hacer Directo No sé lo que son Aún Vi muchos Pero aún No sé qué hay Bueno, mañana Se mira en detalle A ver ¿Tiene más pelotas En la cara? Sí Es como Peter Griffin De Adiós 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 los tiene de corbata esta estatua los tiene de corbata ¡Suscríbete al canal! ¡Hustia! ¡Hale, perdón, 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 joder, que si quería sentirme eso no va a haberme lo dicho, coño! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Venga, que me voy también al baño! ¡Hala! ¡Qué cabrón! Ahí ha abierto la puerta. La ha abierto de chila ahí. No como antes, ahí que me la rompió aquí, la puerta. ¡Ay! Los huevos de corbata, sí, los huevos de corbata lo tiene esta actuar. ¡Cina! Bienvenido. ¡Bienvenido, bienvenido! Estoy aquí un poco sufriendo en este juego aquí que está en versión demo. Que sale esto el 31 de mayo. Que se llama Panic Core. Y es un poco así... Terror con bichos raros ahí. Que te pueden matar. Y te oye en tu micro. ¡Como ese! ¡Vámonos allí! ¡Vámonos allí! Grande juego, por fin se asusta, Pepito. Hostia. Creo que hay juegos peores. Pero oye, está divertido, ¿eh? Está divertido el juego. Confirmamos la... la legenda es de que Water tenía sangre. Un poquito, un poquito. Como el primer susto ninguno. Vaya, ¿eh? Me ha venido corriendo el cabrón. Se le ha habido los pasitos ahí corriendo hacia aquí. Ay. Vale, creo que está arriba. Creo que está arriba ahí... Merodeando. ¿En serio, Volum? Ahí... No sé. Busca un caramelo de... de menta y a ver si te arregla la garganta. Porque, joder. Ya me está empezando a preocupar y todo, ¿eh? Vale, corta, 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 corta. Vale. ¡Hostia! ¡Coño! ¿Qué hay que llamar? Dile, Volum. Toma tu anillo. Sí, toma tu anillo. ¡Me cago en Dios! ¡Hostia! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! Otra es para arriba... ¡Fuck! ¡Banjo, banjo, banjo! ¡Oh, fuck! Tengo me escondido en el baño. Estoy aquí fuera en el baño. ¡Au! ¡Aula, Ica! ¡Ica, boo! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, fuck! ¡Mierda, ya le he cagado! ¡Coño, mierda! Y a ver si podía saltarle ahí e intentar evitarla, pero no puedo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Aquí también falta una tabla, fuck. ¡Ah, no, la tengo aquí encima! ¿Eh? No lo he oído. Bien. Tenemos las tablas, la cuerda también. ¡Mierda! ¡Oh, campeón! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, joder, qué mal rollo de ascapullo! ¿En serio? ¡Tío! Si solo quieres unos chicles ahí para tu garganta, no sé, dímelo, pídemelo, joder. Pero no me estés presionando ahí como un... ¡Pues loco! ¡Me cago en la puta! ¡Venga, venga, venga! ¡Que le hago el lío! ¡Que le hago el lío! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Que llegas tarde a clase, capullo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¿A dónde voy? ¿A dónde, coño, voy? ¿No me quedan sitios para esconderme? ¡No, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ay, Dios! ¡Me siento en la nuca! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Mía, cómo muerde! ¡Cómo quieren morderme el culo! Pues que sepas que este no es tu culo. Este culo no es para ti. ¿Dónde, coño, me escondo? ¡No tengo sitio! ¡Fuerza! ¡Qué cana! ¡Hay cana! Si dejaras de gritar, es como la peli que vimos con Richard, de los bichos que se comían en la nacente y todos tenían que estar en silencio. Sí, pero bueno, es que a ver, estoy en directo, tengo que hablar, ¿no? Y hacerlo divertido esto. Eres lógica, ¿no? Ay, Dios mío. No sé si está afuera, se ha alargado el bicho. ¡Pikaboo! ¡Goluntas por aquí! Y con razón que está aquí. ¡Que sepas que tienes que entrenar ese culo, eh! ¡Le falta días de pierna en el gimnasio! Se le suda completamente. A ver, habíamos cortado las tablas, tengo el cuchillo que este era... Al panel, a lo mejor esto de los fusiles, que a lo mejor me sirve. La sierra creo que ya no me sirve de nada. Y puse la cuerda ahí junto a las tablas, ¿no? ¡Venga, hombre! ¡Tapullo! ¡Que me cuentas! No, 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 fuck. Estoy muerto. Estoy muerto. Ay, te había dado una oportunidad. Parece en la versión del pato Donald de Terror XD. Te contesto, es como un gol raro. Vaya, eh. Es verdad, aquí, fusil, fusil. Dime qué es esto. Pensad que ya no me sirve esta mierda para cortar los cables. Con este cuchillo oxidado. ¡Mierda, hombre, joder! ¡Hala! ¡Déjame intimidad, hombre! Me asusté estoy yo, por dos. así sufrís un poco conmigo no sé si el bicho se ha ido o sigue aquí esto en VR debe ser la hostia en VR creo que da un impacto de la hostia madre mía el sonido este de el james que es de FNAF susto no, pero sordo me va a dejar un poco, la verdad y aquí está oscuridad a ver, es que hay una puerta en medio vale, a ver nueva zona dime que hay algo útil un kit de primer subsidio, a ver, vamos a pillar uno, a ver no me deja usarlo, no sé muy bien para qué sirve pero bueno, de momento lo llevo, ya que tengo bastante espacio en el inventario y más montones de nada montones de nada sí, por dos menos mal que no llevo los penganillos vaya, serviría también para halls que tampoco tiene sangre en las venas nice recomiendaselo que si lo haces tú no va a sospechar o sea que se lo recomiendo yo pues bueno, la verdad oye si luego yo sabrá que algo hay el problema es que andan ensorreciendo el el problema es que anda ensorrecido el puto uno vital, lo hay que ah, vale, vale aquí creo que no hay nada vale, a ver, tengo un kit de primeros auxilios un vidrio, un cuchillo, que no sé muy bien para qué me sirve esto no corta nada ni de coña creo que lo está tapando mi cámara pero joder, literalmente es un cuchillo oxidado que no tiene pinta de que vaya a cortar una mierda todavía no he encontrado el martillo y, espera, había puesto antes ahí la cuerda en la mesa a ver si puedo craftearlo la escalera porque se dice tres palos más una cuerda igual la escalera y ahí Medina para clavártelo tú mismo posiblemente, hombre para acabar con mi sufrimiento aquí en esta escuela y la pregunta es ¿para qué quiero ahora una escalera? porque no veo ningún sitio en el que pueda subir ahí con una escalera, la verdad no sé que esté en el gimnasio y esa salida abre las puertas abre las puertas, pero no sé qué requería no me acuerdo, no sé si era una llave ah, espera, creo que ya sé lo que puede ser creo que es la llave que está en la caja esta en una pared que si consigo romper a lo mejor es la puerta que abre la puerta de emergencias y me lleva ahí esto al techo pero la pregunta es ¿dónde está ahora esa llave? porque todavía no la he visto, creo y tampoco el martillo que necesito en una pared pero ¿cuál? 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 a mí no sé si me harán falta algo en los posibles porque todavía no la he visto ningún uso aquí no hay nada ¡MIERDA! ¡Fuck! 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 allí, a la izquierda no sé si he mirado todavía no veo ninguna llave por aquí para romper porque esto obviamente todavía está cerrado, ¿no? esta es una llave para abrir esto, ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? montones de nada el abecedario, creo no sé qué es eso no sé cómo puedo mirar eso ahora mismo otra cuerda y aquí no hay una mierda volvió la hamburguesa a los directos ¡Coño! Hanber ha vuelto ¡Nice! no sé dónde está el bichirraco ahora no sé qué sitios he explorado y cuáles no este creo que no porque están los armarios cerrados ¡Oh! vale tengo el martillo señores a lo mejor podemos completar esto, ¿eh? a lo mejor podemos salir necesito una llave me cago en ¿dónde estará la llave que me falta? el kit este no sé si tirarlo mantenerlo de momento lo estoy viendo que ha vuelto hoy ¡Uh! ¡Nice! Radical este es el marido que está aquí tirado al suelo dime que tienes algo, campeón no me jodas cabrón no me jodas que estoy tan cerca del final no me jodas ahora lo menos que apenas oigo sus pasos no sé si me está siguiendo o ya lo he perdido de vista no sé si me ha perdido de vista no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas y a lo menos que estoy no me jodas no me jodas no me jodas Siempre me he desaparecido. Le voy a hacer la competencia. Volvió Ipu. Ese que era el chaval del que llamabas Hamburguesa, no el asqueroso ese. Hamburguesa volvió hoy, pero al mismo tiempo ha vuelto Ipu. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, aquí no hay puerta! ¡Fuck! Y sigo sin ver esto que supuestamente tendría que romper con un martillo. Que posiblemente me dé la lleve para abrir esta salida y largadme de aquí a tomar por culo, tío. Me cago en todo. No me vas a dar un respiro, ¿verdad? Joder, joder, joder. ¡Vale! 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 Chichi, SKK, hamburguesa nice. Aquí está ya claro que aquí no va a haber nada. A ver, como digo, no sé qué zonas también me quedan por mirar. Aquí no hay nada. Por aquí en Esquerra tampoco hay nada. Aquí ya hemos mirado. Aquí es donde me había pillado. A ver si hay algún interés. Montones de nada. ¿Cómo no? Qué mala suerte porque antes en la parte anterior encontré ahí el botón que había que romper con un martillo. No sé si está arriba o está aquí abajo. Está abajo. Tiene primeros auxilios. Otro kit. No sé si las puertas se tiran solas ahí en un tiempo determinado. Bueno, madre mía, ¿cuánto kit hay aquí? Joder. De poco me sirve, creo. Otra tabla. Otra tabla. Vamos a mirar aquí al fondo, a ver. Aquí estaba. Míralo ahí. Frente mía. Voy corriendo. Me la juego. No, no, no. Sin correr. Hemos escapado. A no ser... ¿Por qué te giras? Ay. Pues a mí, hemos acabado la demo. Hostia. Qué cojones, o sea... Estás yendo ahí bien a la salvación y te da por girarte en plan... Hola, que ya sí. Ay, señor. Pues creo que eso era la demo, ¿no? Por lo que veo. Decía ahí esto, gracias por jugar al prólogo. Porque, a ver. ¿Me has bloqueado otros mapas? No. Pues vale. Pues solo estar ahí limitado al mapa de la escuela. Que se puede cambiar, obviamente, la dificultad. Que la mayor dificultad es... Paincore. Paincore, ¿eh? Dolor. Está el easy, está el medio, que es el que lo hicimos. Y luego está el harder. Harder, David. Y luego está lo de quitar ahí la muerte instantánea. Que, bueno. Esto lo desactivé. Porque principalmente está activado y solo tenemos una vida. Es decir, que si nos pillan, muertos total. Pero, o sea, esto no me ha dado nada de experiencia. O sea... Bueno, a ver. Obviamente como es una demo, supongo que no habrá sistema de niveles ni nada. Oli. Oli. Ahora, ponlo hardcore. Pancor. Paincore. La vez que me tientas a ver esto, ¿cómo es el paincore, eh? Lo ponemos al máximo. Venga. Ibas a dejar esto ahí, al menos ahí lo de... Lo de que me mate de una. Vamos a ver esto cómo se siente jugar. Así. Porque no sé muy bien... En qué sentido. O sea... A lo mejor es que ahora me escucha mucho más... ¿Es más rápido? No lo sé. Vamos a comprobarlo. Tengo curiosidad, la verdad. Hacemos la prueba. Y cambiamos al Farming Simulator. Que ya son... Mira, ya son casi las 8. Fago una horita ahí de Farming ahí probándolo un poco ahí. Que como digo, creo que el Farming ahí... Nah, solo voy a traerlo hoy. El Farming va a ser hoy solo. Solo quiero probarlo hoy para ver si me saco unas risas. O a ver si me aburro, no lo sé. Así que a ver. Por eso, dale. Pero espere que dejo el móvil en la mesa. Que si no, sale volando de nuevo. Hostia. Tenga cuidado, Uma. Tenga cuidado. Que ya estoy viendo que voy a tener que comprarle yo un móvil ahí. Porque le he hecho ahí que se asuste. Y que salga volando ahí por toda su... Oficina. Tengo que meter ahí un poquito la ropa ahí. Bueno, los zapatos del gimnasio y la mochila. Y venga. Bajamos el cochecito. Y a ver. ¿Qué es lo que nos depara? Si te aburres, vente a ayudarme a conseguir sangre potente. ¿Sangre potente? ¿What? ¿Cómo que sangre potente? ¿En qué juego habla, Saikan? Tengo otro nuevo que me dio la compañía de teléfono por fidelidad. ¡Uh! Nice. ¿Sangre potente? Sí, eso me pregunto yo. O sea, ¿cómo que sangre potente? ¿Qué estás jugando? El Gili Querdos. ¡Ah, chale! Vale, vale. Vale. Sale arriba, sale arriba. A ver. Vale. He oído sus pasos, pero... De momento no viene. Vale. Sigue siendo lo mismo. Tres de estos. Una cuerda para hacer una escalera. Hacer una escalera. La llave importante que se usa con un martillo. Y escapar. Como digo, esto va a ser solo una partida, ¿eh? O sea, cuando me mate o cuando termine esto, nos cambiamos. Aquí no parece que no hay nada. Vamos a mirar aquí en el gimnasio. Sigue arriba. Sigue arriba lo suyo. Aquí parece que no hay nada. En el gimnasio parece que nunca sale nada interesante. ¡Ay, mierda! ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, cómo es una hora, el cabrón! ¡Madre mía! ¡Aclárate la garganta, campeón! ¡Mierda! ¡Creo que corre más! ¡Creo que corre más! ¡Hostia, con razón! ¡Hostia, con razón que corre más! ¡Tengo pegado al culo! ¡Hielo, hielo, 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 hielo! ¡Hielo, hielo, 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 hielo! ¡Vale! Ahora vuelvo tengo que hacer una Yamata. Sin problema, Uma. ¡Hielo, hielo, 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 hielo! ¡Eh, eh! ¿Tieres...? ¿Tempor... ¿Tempor... ¿Temporetas 6? Pero me he perdido un poquito en el chat. Eh... Tires como los niveles de los ítems Tienes a Medina en el Discord Hay que desplique Estoy en el curro Ahora vuelvo, tengo que hacer una llamada Ahora que lo dices Sí me acuerdo que lo has dicho varias veces Con varios ítems Vale Creo que esto En su dificultad En la mayor es que veo que corre más Por lo que veo Vale, esta requiere siempre una llave Oye, pues nos da buen juego la verdad Lo único que sí Solo es esta ¡Ay, coño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué coño salió con el skin ahí? ¡Mierda, mierda! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡No te pones ahora! ¡No te pones! ¡Fuck, fuck! ¡Aquí no entra! ¡Mierda! ¡Sí entro! ¡Sí entro! ¡Sí entro! ¡Sí entra! ¡Fuck! ¡Madre mía! Está divertido, está divertido, la verdad ¿Tiene cosas que pulir? Sí, obviamente Pero oye, no tiene mala pinta, la verdad A saber cómo son los otros mapas Lo que no sé cuánto vale en Steam A ver, no sé si tiene precio ya O también lo tiene A ver Veamos, veamos Panicor Panicor Página de la tienda No, creo que en este momento No tiene precio, o sea Creo que supongo que esto valdrá 10 euros, eh Creo Ay mira, tiene logros de Steam y todo Porque ya si son 20 euros Ya creo que es un poco robo, la verdad Pero bueno No ha estado mal Ya son casi las 8 Creo que vamos a ir cambiando algo un poco más de chill Un poco algo más... No lo sé, como digo De chill Porque por aquí poco más puedo hacer, la verdad Puedo poder alevillar ahí Y aquí hay armas y no puedo usarlas, es flipante Pero sí, ¿tiene pinta de que estamos en un mundo en plan así Apocalíptico o algo así? No estoy seguro Porque veo que estamos aquí con Una plantación de De Cantitas, verduras y eso Mayuana Un montón de armas Y nos enfrentamos a bichos raros, así que Y también esto veo que hay por ahí las paredes marcadas como símbolos de radiación y eso Así que a lo mejor esto, como digo, es algo en plan así Pues apocalíptico Pero bueno, no ha estado mal Al menos tenemos un billar Meto la blanca, como no A ver, nos sale por aquí la blanca otra vez No tiene pinta A ver si esto, si meto aquí otra bola de estas Esto se ve aquí No, creo que no se ve Que se depositen aquí las bolas Hola, volvida Recuerde, una birra por bola fallada Joder, madre mía No te digo que no Si fuese una vida real, joder, sin duda acepto Pero bueno, no ha estado mal Al menos nos hemos pasado ahí esto, la demo en versión dificultad media No está mal Así que bueno Ya se verán en el futuro ahí Cómo lo recibe esto la gente este juego Si tiene buenas reseñas y eso A lo mejor me lo pillo y no sé A lo mejor lo continúo O no sé Ya se verán Así que nada Vamos a salir Y vamos a cambiarnos al Al Farming Simulator ¿2022? Sí, 2022 Y como digo El Farming Simulator este Está en la Epic Games Ahí para reclamar Gratis Que es el juego de la semana Y nada A ver si Podemos estar ahí una hora con este juego O a lo mejor a los 20 minutos ya lo quito En la vida real es Ah, en la vida real Chavales Pues oye, mejor Aunque aquí hay una birra Joder Yo diría Unos chupitos o eso La verdad Aunque tal que después de unos chupitos Madre mía A saber dónde Dónde acaba la bola ahí Al intentar darle ese plan ahí Sale disfrazo y acaba en otra mesa ¿Eres del sur? No, soy del norte Norteño, como dice usted Aunque norteño significa otra cosa Ahora vuelve a ver Espera, vamos a cambiar la categoría Entonces Borra Birra Pues vale Pues una birra Venga A ver Capturar el juego Se oye Y se ve Perfecto Hoy no da problemas como el otro día No sé qué me depara aquí en este juego La verdad No sé muy bien qué tendré que hacer Obviamente es bueno que cultivar Llevar ahí un campo O algo así No lo sé Pero bueno A ver Espacio vacío Continuar ¿Qué es esto? A ver Dificultad fácil Nuevo granjero Ya tienes tierra y algo de equipo En Elmcreg te enseñaremos a jugar a Farming Simulator Encargado de la granja Media Empezarás con muchos fondos pero sin tierra Edificio Ah, pero sin tierra Edificios ni equipo Tú decides el aspecto de tu granja Empezar de cero Tu capital inicial es muy limitado Y aún no tienes tierra ni equipo La economía no va bien Y los precios son bajos No sé si esto por dificultad media Y por probar Seguía teniendo sangre en la cara Me lo acabo de ver ¿Cómo? ¿Cómo que seguías teniendo sangre en la cara? ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? ¿Tiendo? Me has dejado loco con ese comentario ¿De la llamada? ¿Te acuerdas? Sí Decías que ibas a llamar a alguien Sí ¿Qué tiene que ver eso? Con sangre en la cara Lo mejor es que te has golpeado la cara con algo Mañana Ok, vale, vale Pues vale Ah, espera Ahora que me fijo Mañana No llamada No entiendo No entiendo O sea Que mañana no ¿El qué? ¿Lo de no mirar lo de lo bese? ¿O cómo es? No entiendo Me estoy perdiendo Estoy perdiendo el contexto Uma Tío, ¿en serio? No sé A ver Explíquese Me estoy perdiendo En la mañana te dije que me sangró Ah, vale, coño Vale Vale, vale Sí, perdón 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 Es que no sé Que me quedé un poco rayado O sea Perdí el hilo No sé Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Sorry Por ser corto de mente Perdón Pero es que eso viene de faul De ahí En mí Señor Estábamos en Discord Cuando pasó la Sí, sí Me acuerdo Sí Bueno, pasó la vecina Y me dijo vampira Vale, sí Terrible Pepeito ¿Qué quiere que le haga Como digo Eso viene de serie Richard, que yo sepa Yo ya acabo el juego Aquí de terror Estamos aquí En Farming Simulator Y ahora que me fijo Voy a meter aquí Un minutito aquí La ropa de gimnasio Y también después Voy a ir a por otra botella De agua Que aquí apenas me queda ya Ahora vuelvo, gente Y se descojona, Richard Como no Madre mía ¿Qué quiere que le haga ¿Cómo? Sí, sí, sí Pero logré aturdirte Mimimimimí, Richard Ahora vuelvo Voy a poner una botella de agua Que estoy con vosotros Gracias. 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 esto me sangró un poco nada más pero tengo espejo en casa porque uno lo pone en cierto no me di cuenta que aún tenía algo de sangre en la cara viste pepito por dios mañana voy a estar atrás ahí como siempre y con ropa normal repito trapezoidal y está puesto cuidado richard que estás invocando al que empieza por ese volví hola ha volvido en water se ha ido pues bueno a ver vamos a empezar esto no sé dificultad media y no sé no tengo ni idea pero bueno vamos a sacarnos a las risas a ver qué ocurre como digo a lo mejor esto a los 5 10 minutos a lo mejor ya cierro esto y me voy no sé al pubg o algo pero aquí hace tiempo que no juego no lo jugué el otro día y para un desafío de disco y poco más realmente fue hecho en la partida ya pobre water terrible fichar terrible es que cuando te dijo algo de sangre otro par de sordos yuchi gracias yo he puesto una moneda mística que te aburres posiblemente es que yo me acuerdo que alguna vez esto vi ah coño espera pensé que esto estaba cargando pero no selecciona mapa no sé el primero sin más cargando como decía estoy yo en su día veía esto algunos clips gente jugando este tipo de juegos de farming simulator y a veces había algunos clips en los que se veía tremendos bugs de la hostia que verán muy divertidos no entiendo a ver de sordos ah que antes esto me mencionó ahí lo de que te estaba ahí con un poco de sangre que había ahí y me estaba un poco perdiendo el contexto ahí lo de la sangre lo que contó por la mañana y eso en la próxima en la próxima le quito los los cruzanitos al vecino encima era con chocolate decías ay dios mío comparta comparta y a ver estoy empiezo que 20% como que 20% que me estás contando chen ah ya verás voy a entrar estar a salir y me voy a tomar por culo como esto no cargue más rápido sí ah pensé que le había vuelto a pasar de repente entendí ahí sangre y en plan como ahí estábamos estando el trabajo y en plan chale tenía una pintaza y llevaba 6 ay dios mío hace tiempo que no como ni un croissant la verdad y menos de chocolate madre mía o sea que se me ha venido realmente ahí hablando de croissants hay una palmerita de chocolate joder ahora me apetece una dile que se considere que se considera tráfico y que no les puedes pasar al edificio la próxima cobro croissants al entrar al edificio chale ay no no me gusta nada no te gusta nada las palmeras las palmeras no te gustan me darás mami jajaja comparte comparte croissants ay espera voy a poner un poco de música no he preparado ninguna lista no he mirado nada pues mira voy a poner esto mi música ala no sé qué saldrá pero bueno creo que más o menos está bien de volumen creo que voy a dejarle un poquito un poquito más o menos por ahí y a ver esto carga o qué al cien por cien joder no al final serio voy a entrar ahí cinco minutos y me voy a tomar por culo al pubg las palmeras no saben a anís la verdad que yo o sea la última vez que comí una palmera ya fue hace unos años la verdad y palmera de estas de panadería no palmera de estas de mercadona o eso no palmera de pues eso panadería ahí que me acuerdo ahí con el pequeño en la panadería me regalaba una o dos pero bueno como digo siempre cada uno tiene sus gustos a otros no que son los croissants croissants me acabo de acordar ese meme ahí que dice una tía today i want a croissant ahí lo dice con todo el acento ahí y de repente suena un suena un cuasso ay curas curasanes curasanes pero sí tampoco le diría que no ahora mismo a un croissant de chocolate y en serio esta huella que no carga o que? que pasa? ah iniciar terrible bueno que me tengo que crear personaje y todo que me está contando el ching ah madre mía estos los gráficos que tiene joder me va otra cosa un poco mejor la verdad este tío peinado peinado lo hacemos calvo madre mía pero que son estos peinados mira este sin más jugo de barba joder me estoy arrepintiendo de jugar esto eh no se puede cambiar aquí aquí color ahí ropa 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 bueno un bombero no veo uno uno cual es su emergencia? que coño es esto? el horse madre mía este parezco yo ahí cuando iba cuando hacía las prácticas ahí con el mono en el taller vamos a dejarle el que tiene serie o este de aquí vamos a ponerle este ah espera que es solo en conjunto aquí está la ropa individual por prendas tampoco voy a matarme mucho tiempo aquí en esto porque literalmente solo lo voy a jugar y ya está jajaja ah es un croissant o cuernito pero con chocolate estoy viendo que gano una moneda mística yo nunca he aceptado la apuesta eh Uma es fácil gano la moneda mística esos croissant son populares aquí está esperando el material de la obra en casa y llega el vecino le dije tanto y señas para entrar al edificio esa bolsa de trojas no pasa me la iba a dar ay no te tires por atrás Agüita que ya gané pero moneda mística quien te la da ¿no? ay chale pero como digo yo nunca he apostado nada bien la gorra aquí de vaquero este o de Indiana Jones más bien Indiana cojones guantes es 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 una muy bajo vamos a subir un poco más ya ya eh bueno vale eh vale empezamos bien ahí con ricos tirones ricos tirones ahí al girar ahí no madre mía eh eh tu claro no que va y el casino que y la mesa de villar claro las villas por bola fallada y dices que no haga no hacer puestas tierra anda y da mi moneda oye chale chale terrible a ver que es todo esto cambiar vista de mapa que está bueno pero que esta huella no si no vale que voy a acabar cerrando los cinco minutos eh mmm es que era puesta segura La verdad es que sí, las cosas como son. La verdad que no esperaba que fuese a ser de esto tan... Madre mía, ¿qué es todo esto? Esto es el tutorial, tengo que leerme toda esta wea. ¡Ay, perritos! ¡Vaca! ¿Qué clase de agricultor quiero ser? Pues agricultor norteño, arre. Ay, cuatro fuera de contexto. Y más para la gente que sepa lo que significa norteño. Ay, terrible. Por eso lo regalaron, ¿sí? Por eso lo regalaron, Laikan. Gané una moneda mística. ¡Wii! ¡Water! ¡Pá-ga-le! ¡Pá-ga-le! ¡Ay, señor! ¡Hostia, te acuerdo de eso, Laikan! ¡Pá-ja-le! Ay, madre mía. Eso literalmente era de muy principio ahí cuando entré yo, ahí en Avalon. Que yo era de reír ese día. Por eso lo puse. Ay, señor. Farming Simulator Academy. Video donde encontrarás información detallada y una lista cada vez mayor de tutoriales. Bueno, madre mía, que hay tutoriales más avanzados aún. Sí. Bueno, señores, vamos cambiando de juego. Porque da que... Joder. A ver. Abrir menú de ayuda. Cambiar vista. Ah, linterna. Ya he descubierto algo. Ok. Esto no sé muy bien qué es. Vehículos. ¡Uh, camiones! Coches, varios, esto no sé qué coño es. Artículos alquilados. Sí. Vale. Solo he descubierto un botón funcional. El de la P, que es para abrir este panel con vehículos. Marcas. Sí, bueno. Creo que... Nos vamos a Pabli. Vamos a conseguir pollo. Porque esto no me veo, la verdad. Pensé que iba a ser algo un poco más simple. Algo más bonito, no sé. Pero no, me he equivocado. A ver, un poquito que no sé si perdí un poco el hilo del contexto del chat. Buah, lo que te troleadas os metimos cuando entrasteis. Avisa si quieres que acompañe en alguno. Mierde de móvil. Tienen que dar algún click de esos momentos que risas. En GearWords 2 hay una zona de la selva de Maguma que podéis hacer tiro al blanco. Los elican, yo no creo que estén. Un año atrás, difícil. Mi moneda, cof, 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 cof. Pensé que sí, tras un año lo quitan. Fajal, eh. A ver, ahí. No sé. A ver. Yo voy a ir un poco... Creo que... No sé, creo que es esto el PUBG. A no ser que haya una actualización. No, no hay actualización. En umbral verdeante donde sale el Lord Faren. Exacto, ahí. Deudor, XD. Cof, cof. Sale ahí con una tarjetita y todo. Ay, señor. Terrible, terrible. ¿Qué pasó con el juego? Que gané Richie. Sí. Se rindió, no pudo. Sí, pero literalmente no sé cómo funciona. Que podría haber puesto en dificultad fácil para ver un poco el tutorial y eso, sí. Pero me... Vamos a cambiar aquí esta cámara principal mientras esto inicia el juego del PUBG. Ay. Dije una moneda mística que se aburre. Zasca. Pero yo nunca acepté el trato. Yo nunca dije que sí. Pero bueno. Moneda para mí. Qué bien. Ay. A ver, ¿puedes esto cambiarme la categoría a PUBG o Richard? Cualquiera de los dos. PUBG y Battlegrounds. Uy. When you kiss me, I kiss me. Vale, esta canción ahí literalmente sonando ahí todos los días en el gimnasio y en todos los sitios, la verdad. Aunque la verdad es bastante buena la canción, me gusta. PUBG, Battlegrounds. Muchas gracias. Moneda para mí. Voila. Eso es lo que diría un deudor. Chaval. Qué cagao. ¿Cómo qué cagao? Terrible. Ay. Terrible, terrible. Terrible. Qué cagao. Cagao. Sí, ya he cagao. Una botella menos. Y por aquí, la nueva. Ahí. En su sitio. Aló, policía. Ay, terrible. Terrible, terrible. Terrible, terrible. ¿Qué ocurre? El gato ahí, vomitando. Terrible. ¿Por qué no se ve el juego? Lo que me parece es que se ha buggeado. ¿Un segundo? Se ha buggeado. Terrible. A ver. Captura de ventana. PUBG. Mira, ahí. Me sirve. Perfecto. Perfecto. Ahí, que no se vea. Listo. F. Ay. Cuánto drama. Cuánto drama. Bueno, aquí hay vento. Y acaba en nueve horas. Aquí un cofre de cazador. No sé si tengo llave para abrir esto. Aquí no tengo nada. Ay, mira. Tengo una llave. Perfecto. A ver si me toca algo. Bueno. ¿Qué cojones me ha tocado este atuendo? ¿Qué carajo es esta güey? Que me da miedo. ¿En serio? ¿En serio un traje aquí de superhéroe? ¿Qué es esto? Set de Capital Celestial. Pero qué carajo. Ay, señor. Terrible, Laika. Uma, Laika está ido en la vida. What? Me han regalado demasiadas suscripciones este mes. Tengo muchos emoticonos. Joder. Ay. ¿Qué te pasa, Richard? Water, estás divina. ¿A que sí? Bueno, claro que divina... No. La verdad que no likean. He visto a tondos mejores. Ay. Esto creo que se va a ir esto para desmontar. La verdad. Aunque eso ya fuera ahí de cámaras. No te vamos a ir a lo importante. A conseguir pollo. Primera persona. En solitario. Lobo solitario. Y jugar. ¿Qué es esto? Un gatito. Es como un gatito de la suerte ahí, pero con otro diseño. Bueno. Madre mía. Todos son emoticonos. Ahí está bueno. Yo tendré que mirar los míos a ver si consigo actualizarlos o hacer algunos un poco más guapos ahí, porque solo tengo los de Minecraft. Los de Minecraft. Ahí. El chipichipichapa. ¿Y qué más tenía? No me acuerdo. Una botella de agua. El oli del gato. El waterhug. Y el waterhug enfadado. Y el funable. Tendría que solucionar un poco los emotes míos. Este es cute. A ver. Ay, qué lindo. Sí. Ahí con el girasol ahí. No es para girasol. Eso no es un girasol, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta planta, la verdad. Ahora no estoy seguro. Me recuerda al burrito del oso amarillo con camisa roja. Un burrito dando una margarita. Ah, eso, coño. Una margarita, perdón. Una margarita. Margarita. Sí, margarita. Perdón, perdón, perdón. Como digo, o sea, a veces soy un poco corto ahí de mente. Ay, señor. A ver. A ver, ¿qué metal se nos da hoy esto el PUBG? Bueno, hace tiempo que no he escuchado esta canción ahora que me fijo. Esta lista que tengo yo ahí, la tengo ahí bastante mix de todo tipo de canciones, la verdad. El pato. El pato ahí. Uh, Skrillex. Weapon Lamborghini. ¿Esto qué es? Ah, los fósforos artificiales. Ole. Uy, hostia, qué guapo. Hola. Nice. Oye, esto me está yendo un poco tirones. Un segundo. Creo que me he mostrado aquí... Cómo me están yendo las cosas. La CPU es 100% con el... Ah, no, con el PUBG, ¿no? Bueno, a ver, 50%, 60% el PUBG. Joder. ¿Qué coño? Vale. Ah, espera. No sé si tendría aquí algo actualizando en Steam. No, aquí no hay nada actualizando. Bueno, a lo mejor es un pequeño ahí... Un bajón de FPS, no lo sé. Sin leerlo, prácticamente te lo había... Te lo sabías de memoria. Te lo sabías de memoria. Me lo sé de memoria, se lo contaba a Brian. Y a Alexandra cuando nació. Y el recuerdo que dijiste, te vinieron recuerdos. Ah, vale. El mapa este todavía apenas lo conozco, como siempre. No sé, vamos a caer... ¿Aquí? No sé. Vale. Aunque ahora mismo no sé si llego aquí con el paracaídas... Ah, sí, creo que llevo de sobra. Parece que es como una especie de templo o algo así. A la derecha hay unas casitas... Es precioso ese poema. Sí, como te dije, es una pena que se esté perdiendo. Bien. Vale. No cae nadie cerca de mí. Bueno, sí. Hay una persona por ahí, pero poco más. Vale. Parece que voy a quedarme un poco corto para llegar a esa ciudad. Así que vamos a ir a mejor a esa zona de allí. Aunque este veo que también están bastante cerca. Yo todavía sigo en el aire. Debería caer ya. No hay mucho ahí que lutear, supongo. Así que vamos a acelerar. A ver si por suerte no tiene ningún arma ahí de larga distancia. ¿Es cosa mía? Me siento que voy más lento de la habitual aquí en este juego. A ver que no sé si han astralizado, han hecho cambios... No tengo ni idea. ¿Y esto te quiere un coche? Bueno, madre mía, si es un coche. Joder, si es como el citrón este de mierda. De plastiquete. Joder. ¿Qué es esta aberración? Neox. Joder. Bueno, ahí todavía hay una persona por ahí cayendo. A ver si hay suerte y algo aquí bueno. 90 con vida. ¿Te acuerdas, José, cuando fui allí y un francotirón desde lejos me voló la cabeza de una? Eh... Te pesa el culo. Vale. Vale, tengo un fusil. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Una pegatiros, otra consuela. A ver. Esto para mí, esto para mí. Tengo chaleco. Me faltaría un casco, una mochila. Más moony. Esto, ¿no? Pero aquí no puedo entrar. Cascito, casquito, casquito. Más moony, más moony. Mi solo holográfico. Bueno, me he pillado el otro fusil de momento, entonces. No puedo llevar más moony. Me recarga. Una consuela, la otra dispara, es. Cierto, perdón, perdón. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Una... No, es al revés. Laika, no es al revés. A mí me suena al revés. Eh... Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Una de tiros. Una... Bueno, una pegatiros, una de tiros, no me acuerdo. La otra consuela. Yo me acuerdo de lo de la chaqueta... La chaqueta metálica, ¿era la película? Ahora tengo mis dudas. Bueno, están ahí entrenando a los soldados, ahí en la base. Sí, creo que era la chaqueta metálica. ¿Dónde se lee esa frase? La que tremenda feliz es. Y sí, me viniste a buscar en el coche, fui a subir y adiós. ¡Pum! Aquí mi fusil, aquí mi fusil, aquí mi pistola. Una dispara, la otra consuela. Bueno, a ver, ambas versiones se entiende. Se entiende que es más o menos lo mismo. ¿Y qué coño es esto? Venga, la de cobertura de emergencia. ¿What? Hay una persona por aquí. Y tengo la música muy alta, por lo que veo. Pero he oído los tiros de milagro y me ha matado el muy capullo. Ando un segundo. Vamos a bajarle un poco más. Y... A ver. Bueno, a ver, es la primera partida. Ando un poco frío. Así que es normal que me meten ahí de primeras. F. Sí, bueno, F. 8 y media ya casi, joder. Bueno, en medio ahora me puede dar tiempo ahí a 4 o 5 partidas y muero al poco de entrar. O solo una partida más. Si aguanto hasta el final. Así que bueno. Tampoco es que tuviese mucho equipo. Bueno, la verdad, solo tenía dos fusiles. Si hubiese tenido escopeta hubiese sido un poco mejor, la verdad. Y vamos aquí el alijo. Y a jugar. A ver. ¿Qué cojones es todo esto? Me cago en un tío. Se acabó de desbloquear el móvil y tengo aquí 30.000 notificaciones. YouTube, WhatsApp, Discord, TikTok. Incluso Twitter. ¿Cómo que Twitter? Esto de Twitter son notificaciones. Madre mía. Normalmente solo tengo una o dos notificaciones en el móvil. Esto ya es una locura. A ver. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. A ver, ¿qué hay tanto aquí en WhatsApp? En el grupito. A ver. Dale. Mucho texto. Bueno, esto mejor lo miraré luego fuera de cámaras. En TikTok son notificaciones ahí. Fuera y esto fuera. Nada. A ver que me da un poco de toque ver esto en el móvil ahí. 30 notificaciones ahí. Ahí. Hola. ¿Vuelvo a usar el mismo mapa? Joder, oye. Por Dios, dame otro mapa distinto, coño. Un mapa de los buenos. Dame Pochinki. Un clásico. Dame ahí... Nabos o Pecado. O el sin carne, joder. No me des este mapa que me da un poco de asco, la verdad. No doy el campo. Apenas hay cosas para lootear ni nada. Y hay coches eléctricos. Hay lavadoras andantes aquí. Hay 97 aquí. 30 segundos para que empiece esto. Hay gente moviéndose. Qué raro. 8 segundos, 7 segundos. A ver si hay suerte esta vez. Y aguantamos ahí un poco más de tiempo. Al menos a ver si podemos matar a alguien. Vale, pasa más o menos céntrico por la zona. Es que no me sé cuáles zonas. Me acuerdo las zonas para caer aquí, la verdad. Lanchin. Tulin. Hunshan. Ungtun. Yulip. Lampo. Longo. Madre mía, aquí parece que han escrito los nombres ahí en plana. Escribe cosas ahí al tuntún. Me parezca ahí chino, japonés, no sé. Una mezcla de ambas. No sé, vamos a ir aquí a Danchin que tiene aquí un 1, que no sé muy bien qué es. Pero bueno. Aquí vamos a ir. Y creo que es esta zona de aquí de frente. Sí, vale. A ver si hay suerte no cae mucha gente. 95 con vida. Creo que hay unas cuantas casas o edificios al menos ahí. Voy a poder sacrear. Vale, caen unos horas afueras. Uy, aquí cae uno. Mierda. Sí, creo que son uno. No, son dos. Creo que son dos. Bueno, madre mía, que me vuelvo en la caza. Volvido. Hola, volvido. ¿Esto lleno de puerta? No, esto no lleno de puerta. Fuck. ¿Qué coño están las puertas de estas casas? Por el balcón. Bueno, por la puerta con una persona civilizada. Me mide. A un madraco le mide 17 centímetros. ¡Olé! Buena tula. ¡Arre! ¡Ay! Kick-up de emergencia. ¡Coño! Madre mía, tiros. Fuck. M24. Ya que estamos ahí. A ver. Facha. 33% de facha tiene la gana. ¡Olé! A ver. 3 centímetros. ¡Vengo! ¡Dos más! ¡A ver! ¡Ay! Tremendo. Aquí no hay nada más. ¡Uy! Espera, espera, espera. Muni, muni, muni. Muni, 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 muni. Esto por aquí. Pipa, pipa, pipa. Baño. Empuñadura. Mira por 4. Mira por 4. Madre mía, cómo se escojonan todos. Oye, que encima que me regalan 2 centímetros, por Dios. Al menos, en lo mío es honrado. ¡Ay! Madre mía. Tira por 2. ¡Uh! Mucha nivel 2. Perfecto, que también tengo... Ni casco ni chaleco. ¿A dónde voy así? Madre mía. Aquí sí que estoy yendo desnudo ahora mismo. ¿Eh? Visor láser... The old town road... Right till I can't know more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't know more. Vale, ya se acabó la canción, joder. Pensé que todavía estaba ahí por la mitad de la canción. Y ya está, al final. Madre mía, ni me enteré. Estoy en la misma casa, otra vez. Terrible. Estoy en zona, al menos. Me vendría bien una escopetita. ¡Uh! La de Rambo. No hay. Otra de Rambo. ¿Esta no me va? Ah, no. La QVZ. Esta no hay nueva. Dale. Voy a mirar el chat. A ver. Tres centímetros. Sí, bien honrado. A Laikan le mide veintiséis. ¡Ole! ¡Ole, Laikan! Sí, puedes Laikan, sí. Vuelve a ocho. Water volverá a las camisetas blancas. Déjame pensarlo. Water le debe a mami una moneda mística. Mis fuentes dicen que no. ¡Ole, Naibot! Ahí sí que saben, Naibot. ¿Seguro? Sí. Está muy seguro de que no te debo nada. A ver. Menuda canción que son ahora. Está trucado. Ah, que he trucado ni que he trucado. Ay, señor. ¿Por qué lo trucas? Tengo que sacar beneficios, amigo. Jajaja. ¿Uma va a matar a Water? No lo sé. Uh. Carrezo. Espera, ¿qué coño? Pero si me mata siempre en el GTA. O bueno, en cualquier sitio donde se me pueda matar. Ay, Dios mío. Veo que me mata siempre. Me va a dar algo. Ay. Venga. Otra partida. Laikan sacó la espada. Ha matado a Water. Oh. Terrible. No. Yo no te mato. ¿Cómo que no me mata? Con la espalda, el tiro en la cabeza. Explosiones. ¿Tú crees? Son las balas las que te matan. Ah, cierto. Claro. Claro, es verdad. Cierto. Claro, las balas ahí son las en su trabajo cuando salen del fusil que es disparado ahí por... Por el dedo de alguien ahí que van directos a mi cabeza, ¿no? Ay. ¿Viste? Sí, sí, ya veo, ya veo. Es como lo de... ¿Cómo era? Lo de cuando... A una persona esto se le acusa de matar a alguien por empujarla ahí desde lo alto de un edificio y no le vale la excusa de que quien realmente lo mató es la gravedad. Quien realmente sacó el culpable, ¿no? ¿Volvemos al tema de las moléculas? Exacto. Sí, es cierto. Estamos hechos por átomos y los átomos nunca se tocan. Es decir, yo a la persona que he matado antes de hacer directo... No lo he tocado. Soy inocente. Lo ha matado... El destino. Yo no lo he tocado en ningún momento. Lo que lo mató a ese fue el suelo. Y Natubala tenía tu nombre. Chal. Entonces yo no te maté en Halo. Bueno, ahí le pusiste la firma, así que eso sí es prueba de que ha sido tú. Terrible como aprovecha. Vaya, eh. ¿Quién es que ellos travesen? Ah, no, estamos... Ah, estamos en el mapa aquí de... Ah, puerto. Pues mira, vamos a ir a puerto. Venga. Bueno. 97 ahí, con vida. Bueno, 96 sin contarme a mí. Casi le sale la jugada, eh. Maravillosa jugada. Casi, casi, casi. Ahí. Vale. 36, 34 personas... 32, 29, vale. A lo mejor alguno va a caer aquí en puerto, eh. Tiene pinta. Lo intenté. Bueno, sí. Lo intenté asesinar. Lo intentó. Water, ve a Pochinki. Pochinki, ahora mismo... Sí, me queda un poquito lejos, la verdad. Pochinki. Tendría que haber pillado el otro avión. Pero es que ya no había... Tickets. Ya no había billetes para ir para allá. Hostia, Pochinki. Qué recuerdos. Ya ves, eh. Donde siempre se liaba una buena. Y... No va a caer nadie en puerto. Dale. Solo, solín, solito. Como la vida misma que tengo. Ah, no. Hay alguien por ahí. Lo voy a matar. No sé que me maté él antes. Porque ya está cayendo. Me cago en la puta. ¿Cómo he caído antes? Vamos, vamos, vamos. Vale, va a ir. A... El edificio azul, vale. A ver si tengo suerte. Y me toca algo bueno aquí en el edificio verde. Aquí vamos a jugar. Uh, hasta adentro. Un fusil. Bueno. A ver si hay suerte esta vez. Casco, chaleco. Mira... De punto rojo. Vale. Me he quedado solo, solín, solito. Vale, a ver. Como la vida misma. Así que esto para ti. Y más loot para mí. Mini 14, nah. Esta arma no. Vale, coicas con intactos. Me vendría bien una mochila nivel 2. Solo, solín, solito. Ah, no hay alguien por ahí. Lo voy a matar, sí. Una oración algo preocupante, Water. Bien. La costumbre. Uh, sartén. Esto me lo llevo. Incluso en Fortnite se decía de caer en Pochinki. Cierto. A mí todo era Pochinki. Mucho nivel 2. Tú me tenés una partida de Fortnite, eh. Dale, likean las deudas. No, soy el único que le debe deudas a Uma. Esto también lo miro de punto. Lo miro por 2. Un poco más de Mooney. Y oye, ¿dónde están los snipers aquí? Pastillas, bebida. Más bebida. Cargador rápido. Bueno, me sirve. La bebida. Vamos a mirar en otro pabellón. Y... Uy, mira, tengo la zona segura un poco cerca, pero tendré que ir para acá, sí o sí. A la otra isla. Oye, ¿qué haces por el coche? Sí, hay coche, como siempre. Mira por 4, mejor. Más pastillas. Madre mía, me están dando aquí bebidas por todos lados. Una pipa. Me sirve. La mira de punto rojo que tengo aquí para la pipa. Sartén ya tengo. Acá. No me lo quedo. Oigo tiros. Esto me monto fuera. Lo che. Espero haber podido cambiar frente a este tiempo. Como os dices en Halo, lo importante es participar. No sé, eso tiene una prueba de vida que ver. Sí, es una filosofía que también ayuda. Cuando me lo llevaba al Fortnite se tilteaba más que Muffin. Una pendiente con Fortnite, sí. Uh, SKS, nice. Este arma me gusta. ¿Utiliza esta munición? Sí. Perfecto. Vemos las miras. Y no sé si es cosa mía. La música suena para mí demasiado bajo, la verdad. A ver... Esto por aquí... Esto no tengo más espacio. Oh, fuck. Suelta un poco de esta muni. Esto para pipa. La mira por dos. Esta no me sirve. Me vendría bien... Me vendría bien una mira de punto rojo. O sea, no. Un visor oblicuo, perdón. Aquí no hay nadie de momento. Mucha muni. M24. Me tienta. Me tienta, me tienta. Hombre, esto es lo que más daño hace de las armas de francotirador, la verdad. Pero es que la cadencia es una mierda. Para otro momento será. Bueno, estoy en casa, vamos. Hoy no. Me acuerdo que lo dijiste en DC y no lo creía. Llego tarde. Ah, y mañana tienes examen. Dale. Tengo clase con Water, cierto. Podemos matar a los profesores mañana. Oh. Uh, chale. Bueno, sí. Mañana el profesor Water ahí se tiene que ausentar. Uy, escopetito. Ah, bueno, eso se me sale una escopeta. Nah, es coña. Mañana ahí te explico sin problema ahí lo del OBS ahí. Y lo del Sons Alert ahí, si quieres, lo que sea. Bueno, nada. Vamos a pillar coche y creo que vamos a ir avanzando que ya quedan 60 con vida. Ok, mami, espero que aprendas mucho. Primero el profe Water, ¿sabes por dónde vive? Repito, mañana muere seguro. Uh, cherto, cherto. Bueno, señores, aquí termino el directo. Es que me ha surgido ahí, ahí. Me ha surgido, pues, me ha surgido eso de que tengo que largarme del país, así que... Me voy sin maleta ni nada, así que adiós. Adiós. Policía. Policía. Necesito ayuda. Me quieren matar. Se vio cómo me lleve el móvil ahí, pues, llamar a la poli. Ay, terrible. Es verdad, sé dónde vive. Es el loco de atrás, XD. Y se marchó, que su barco le llamó Libertad. Bueno, esperamos con paciencia. Ay, señor. A ver, aló, policía. Uh. Qué mazo. Esto sí quiero escucharlo bien. Y Chipinín ahí, de Samurai. No es una banda que exista, pero bueno, al menos existe en Cyberpunk. Pues le he hecho con vida. Joder, madre mía. En el momento que me fui ahí a escapar del país, han muerto 10 personas. Madre mía. Vamos a ver, pero no tengo que ir. Vale, vamos a ir para acá. Ay, tremendo, radical. Y para recargada. Uy, recarga ahí con el cargador ampliado. Next. Oigo, tiros al frente. Cuidado, 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 cuidado. Se aproximan los tiros. No veo a nadie. Están aquí en la ciudad. Fuck. Bueno, espera. Aquí es mi salida. Miramos. Mierda. El no me ha pegado ni un tiro. Yo tampoco a él. Vamos rápido, rápido, rápido. Ay, se vuelve a cerrar la zona. Fuck. Cuidado con los controles de alcoholemia. No hay nadie. Vale. Vale, sigamos el camino recto. 40 con vida y todavía no he matado a nadie. Bueno, seguimos por aquí el resto. Gasolina. Me queda un poco menos de la mitad. Pero llego de sobra. Aparte... Sí. Ah, bueno, hay un río aquí por medio. Pero nada, esto creo que ya quedará afuera. Para la próxima vez que cierre aquí la zona. Y... He creído de marcaría unas casas, ¿no? Sí. Hay unas cuantas casas. Que posiblemente hay alguien. Posiblemente. Y arganfico tengo mal equipadas las armas. El fusil tendría que ir el primero. O sea, el sniper, perdón. Aquí, aparcamos. También vaya huevos. Yo yendo ahí con la pipa. En vez de ir con el fusil. Esto para acá. Tengo una granada de Z. Una granada de mano. Vale. No es que sea gran equipo, pero oye. Comandos. Daí que no va. El comando, comando. Dale. Esto... Si no recuerdo mal, Luma, creo que tengo esto en los paneles de mi canal. Uno que se llama Comandos. Y ahí creo que están todos los que puso la icon. No sé si me habrá dejado alguno, pero la mayoría están ahí. Creo que ha oído a alguien. Puerta abierta. Creo que aquí hay alguien, ¿eh? Aquí hay un coche. No, creo que no hay nadie. ¿Volverán oscuras las golondrinas? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo que volverán oscuras golondrinas? Nadie lo sabrá. Es en inglés. No sabe el poema de las golondrinas. F. Ah, chale. Es un poema. ¿Qué? Ese no me suena, la verdad. Ese poema, la verdad. Si soy sincero. Yo, como digo, tema de poemas ahí en Sudiam se me daba más o menos bien. Y también para escribir ahí pequeñas historias ahí en el Insti. Pero, joder, los últimos años ahí, tema poesía y eso, literatura, poco. Tema, lo de sintaxis y eso, en la cruz de lengua, no mucho, pero temas en plan poesía y eso, más o menos se me daba bien. Y vale, vamos a avanzar, ¿no? Porque, sí, hay que pasar el río. Vale. Le montamos a seguir la carretera. Bueno. Mierda, no estoy con el fusil, coño. No. Dame el fusil bueno. No sabe dónde le caen. Aunque creo que también le estén disparando a otro. Vamos a pasar de él mejor. Y vamos a cambiar de zona. Voy a ir con el dos segundos. Creo que era por aquí. Sí. ¡Ah, ya! Me he dado, me he dado, me he dado. Me he dado unos guño. Por aquí. Y solo me quedan ocho, ¿vale? Es en la pipa. Dame un segundo, ahora os leo. Bueno, giré aquí en la curva. Recordad niños, no uséis el móvil y conducéis al mismo tiempo. A ver. Yo no. Yo en mi interior insti me subí en nota por arreglarles el PC a los profos. ¡Chale! Que se me va. Volverán las escuelas voluntinas en un poema de Becker. Terrible, laica. Te voy a mandar mis libros de literatura y poemas. Vale. Ahí. Si usted quiere, no sé, como usted verá. Ahí. Bueno, 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 que veo ruedas. Joder. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo el módulo medio este de hecha pista, a veces había un profesor que si le ayudábamos ahí, nos daban ahí estos galletas o chucherías ahí. Recuerdo que a mí, una vez, por llevar unas sillas con un compañero, nos dieron a cada uno ahí un paquete de oreos. Hay un tiro ahí por la espalda y un kitkat, si no recuerdo mal. O sea, la verdad que, joder, todo el mundo luchaba ahí para ayudar a ese profesor ahí, para que nos den chucherías. Y todos teníamos ahí entre 17 y 23 años, creo. Había que rascar todo lo posible, aunque sacaseis buenas notas. Eso es cierto, laica, eso es cierto. Vaya combinación, unas galletas Oreo y un tiro por la espalda. Está bastante bien, aunque bastante doloroso. Sí, la verdad que lo mejor sería primero ahí disfrutar las galletas y luego disfrutar el tiro ahí por la espalda. Hostia, a las 9, en serio, chale. Creo que haremos otra partida más y ya creo que iremos cortando. Una partida, máximo dos. Si es que no me matan nada más empezar. ¿Qué hay por aquí en el taller? Relación normal. Ah, bueno, lo del alijo. Tengo tres. Tengo todavía una llave. ¡Ay, tengo todavía! ¡Ay, mira, tengo todavía un cofre de cazador! Pues mira, ahora cuando termines esta partida vamos a abrir el cofre de cazador y a ver si toca algo bueno. Espero que no sea otra skin ahí como esta. A ver, ¿está de acá? Eh, bueno. Set de Denator. Esto fuera, esto fuera. Eh, un poquito mejor, la verdad. Lo que más me gusta es la mochila esta, la verdad. Mola. Sigue hamburguesa. ¿Cómo que sigue hamburguesa? Ah, Hamburg. Que está ahora mismo en directo todavía. A ver. Ah, sí, mira, está aquí Hamburg. Pues mira. Pues luego ahí él se llevará a Raid. Y... ¿Qué más pasamos? Vale, estamos otra vez aquí en puerto. Pues... Vamos a repetir el proceso ya que esta caemos aquí al lado. Nada más empezar. Y lo que voy a hacer ahora es ir a pegar una miradita, señores. Ahora vuelvo. Y no me aguanto. Menos de un minuto y estoy de vuelta. Ok. 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 Gracias. 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 Si se la quieres hacer a Ipu tú mismo, no. A ver, ahora que yo con Ipu, la verdad que con esto prefiero hablar lo mejor en privado, la verdad, pero con él estoy apenas con 3 de día, pero voy a tener apenas el día novado, la verdad. Y solo sube 2 o 3 días en su servidor. Pero no, como digo, Camber se lleva en la raíz. Y ahora si no termino directo, de repente veo que ya cortó y es una alchale. Y ahora que me fijo, no ha caído nadie aquí. Vale, solo son insolito y sin nadie que hacerle piu piu de momento. Vamos a empezar por esta zona. Casquito nivel 1, casquito nivel 2 aquí, ven con papi. Una car. Venga, porque no, vamos con la car. Con una esquina ahí y esto... Una esquina aquí rosita, aquí de barbie. Veis. Bebida, granada, mochila... Me falta chaleco... Y chale, una MK2 ahora. Una MK12. Me tinta más, la verdad, me tinta más la MK12. Esta arma la tiramos, aunque mola la skin. Mírala ahí. Ay, mira, tiene un personaje de anime. No sé qué personaje es, pero... Ok, está cute. Con sus arcoiris... K98K. Un corazoncito, qué bonito. A ver, munición... M16. Venga, ¿por qué no? Una M16 también. También es bastante buena esta arma. Lo único en el sentido contrario. Así. Una granada. Voy dándole la right. ¡No! Todavía no. Era mexicano, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí era mexicano, creo. ¿Qué streamers era uruguayo? Eso, yo ya ni idea, la verdad. Creo que Love... No sé cómo se dice. También son la balón. Oh, también es la balón. Nice. Hostia, me falta el chaleco. Espera. Chalequito, chalequito... Aquí. Aquí arriba hay algo. Más muni, palanca... Y... poco más. La zona... Joder, otra vez está por aquí. Madre mía. 78 con vida. Uh, chaleco inhibidor. Bueno, paquete inhibidor más bien. Machete del abuelo. Mira por 3. Venga, sí. ¿Por qué no? Más munición. Un poquito más, solo... Uy, una mutant. Tienta, pero nada. Esto fuera. Recargamos la pipa. Nada, nada. Y montones de nada. Vale, vamos a tirar a los otros pabellones estos, a los otros almacenes. 3. Esto me lo llevo. Pero aquí supongo que habrá otra vez un coche, ¿no? Pastillitas. Mira por 4. 7 primos auxilios. Nice. Sí, vale. Un jeep aquí. Calecos que no me hace falta. Mutant. Eh... Bebida por acá. Vale. Vendajes que también vienen bien. Au. G.S.K.E. Senac. Una Tommy. Córdobes de Córdobes. Love Uruguayo. Mis chicos de Macay eran chilenos todos. Escopeta de corredera. Visor láser para la pipa. Medicamentos para la esquizofrenia. A ver cómo voy de cosas. Vale. Dos kits. Cinco vendajes. Dos pastillitas ahí para la esquizo. Estaría un poco más de eso, pero bueno. Vamos a acercar el coche para acá para salir rápido. Avelin está en todas partes del mundo. Ahora que lo pienso es lo cierto. Está en todo el mundo. Uh, charlé con nivel 3. Uy, qué rico. Esto ven, va conmigo. Ciones... Que arganfijo de pipa tengo bastante. 105. Joder. Si tuviese una Scorpion sería mucho mejor. Uh. 57 con vida. Granada BZ. No tengo más espacio. Vamos a acercar un poco la mitad de esto. No sé cómo era para dividir. No. Eh... Fuck. No me acuerdo cómo se hacía para dividir aquí las cantidades. Eh... Ah, vale, sí. Vale. La mitad ahí. Perfecto. Otra bebida. Eh... Eso sí me acuerdo. Estaban volviendo a reunirse, si no me acuerdo mal. Dominará el mundo. Están reunidos mis Makai, por eso entro en Troll Talk. Y es... Y es... Y es... El señor... El señor Tic. Creo que es. Es Tirk. Perdón si no lo digo bien el nombre de Uma. Perdón, eh. Eh... Señor Tic, supongo, ¿no? SRTic. Gordo quiere que haga la historia de Minecraft con ellos. Es un bonito gesto de su parte. Está mal. Ah, coño. Pastillas... Esta munición no me sirve. El mazo que hace tiempo que no escucho. Save the Owl Nation. ¿Sabes dónde no tenemos a nadie de Avalon? En Alemania. De momento. Chable. Uh, mira por 6. Esto mucho mejor. La mira por 4 ahí para la M16. Y ya. Hostia, la zona. Que se cierra. Yo sigo por aquí y esto... Saqueando. Al jeep. Bueno, está en fase 1. No me va a quitar mucho daño, pero... Prefiero ir completito sin tener que gastar ahí recursos. Así que venga, entrena. Gasolina ahí. 3 cuartos de gasolina más o menos. Y bajando. Y 46 con vida. Vale. Hostia, tengo la zona ya azul aquí atrás. Vamos, vamos, vamos. Y ahora que me sigo, también tengo el paquete inhibidor y tampoco quiero gastar la hora. No quiero conservarlo por el final, si es que aguanto. Exacto, de momento. Water, ¿te vas a Alemania? XD. Hombre, la verdad que me gustaría ir primero a otros sitios ahí de España, la verdad, antes que Alemania. Pero oye, ya que... Morir a visitar a Alemania no estaría mal, la verdad. A mí me gustaría ir a las distintas partes del mundo, si tuviese dinero. Y el tiempo para hacerlo. Eh... Me he aparcado. ¡Oigo! Me he aparcado y un viejo tiraco que me llevó a la espalda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está disparando de frente! ¡Mierda! ¡Fuck! Bueno, he matado a uno, atropellándolo. ¡Ay! Tengo a Anthony. que está que viene que no es a... Tengo a Anthony que está que viene que no a balón. Bueno, tiene el tiempo que quiere para decidir. ¡Ay! Hemos muerto. 42 de 99. ¿Has probado a no morir, XD? Mi, 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 mi. ¡Ay! Bueno, creo que ya bastante, ¿no? Tres horitas, casi media ahí. Un poco ahí, esto en el... En el juego este, en el... En este juego de terror, que no estuvo mal, la verdad. Estuvo divertida la experiencia. Unos cinco minutos en el Farming Simulator. Y... Ahora un poco de PUBG ahí. Bueno, no hubo éxito para conseguir pollo, pero bueno. Vamos a abrir aquí este cofre. Y a ver si toca algo bueno. En serio, me acaba de tocar un casco... Con rastas. Está bueno. Ay... Lo mejor de todo es que casi todo son cosas moradas o lilas. ¿Esto qué es? No me acuerdo. Ay, mira, este conjunto... Mola, la verdad. No es que camufle mucho ahí, pero bueno. Con el AK rosa. El casquito también es lo que más mola, la verdad. Y encima es el de nivel 3. Y las tapas ahí también son chulas. También tengo estos pantalones. También tengo estos pantalones. Que son pantalones del rey Quasar. Quasu. Ay... 1.979 monedas tengo. Esto cuesta 500. Esto 3.000. 5.000. 2.500 esta mierda. Esto 500. 500. 500. Y un baile este que no sé por qué lo tengo. Esto lo eliminaré. 300. Joder. Mmm... No sé. Casi tres horas y media. Las nueve y diez. Venga, si no creo que ya vamos a ir cortando. No ha estado mal hoy. Para empezar la semana aquí. Con un poco ahí de cosas nuevas. Vamos a pasar un poco la música. Así que... Bueno, la verdad que... Como digo, no ha estado mal el directo de hoy. Bastante variadito. Probando cosas nuevas. Y bueno, a ver ahora esto ahí cuando salga el juego este. A ver a qué precio sale. Y también a ver cómo lo recibe el público. Ay... Al menos sé que tengo ahí esto. Al menos un clip ahí. Para subir a TikTok. Pero bueno. Like me. ¿Estás por ahí? Para hacerle esto una ride a... Hamburguesa. A Hamburg. A ver... A ver... No me contesta. Hey, Charly. ¿Que andáis por ahí? Para hacerle esto una ride. Claro, creo que no hay nadie. Sí. Ah... Sí, pero no lo veo. Creo que... Fue porque... Por aquella ocasión del hackeo que se me fue. ¿Cómo que no lo ves? Aquí está en Minecraft. Pera. Y manzana. Ay... Pero como digo. No ha estado mal ahí. A ver los siguientes días que traemos. Tengo por ahí pendiente el Alien Isolation. Ahí está el Hamber ahí. El Hamber. Barra baja GG. Pero bueno. Estos siguientes días a lo mejor. Como digo. Traigo Alien Isolation. Traigo Alien Isolation. Que también es terror. Que también estoy subiendo a YouTube. Y... Raid Echa. Pues nada. Ya me les voy despidiendo por aquí. Porque siempre los directos cuando les subo a YouTube quedan ahí con el final cortao. Así que nada. Nos vemos en el siguiente directo. Y poco más. Un saludo. Un saludo. Lev Res 속 mais dekids.